Gaming, cine, series y anime. Son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Churri, no te diste cuenta, ¿no? Un aplauso para Ale y el director de la radio, por favor, por ser los encargados de traer la mesa que había quedado en el teatro. Le pusieron una onda que me vuelvo loco como pusieron la mesita. Sí, además nos dijeron, en dos segundos van a ver que viene la mesa. Y apareció la mesa. Estuviste muy bien. Muy fino, muy fino. Muchas gracias por traernos la mesa. Bienvenidos a Malditos Nerds, el programa que de 15 a 17, que te cuenta todo sobre cine, series, videojuegos, anime y mucho, 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 mucho más. Y te trae mesas en vivo y en directo. ¿Quién puede? ¿Quién hace eso? En realidad vamos a empezar a vender mesas. En realidad tenemos algo para contarles. Nuevo proyecto de Malditos Nerds. Mesas. Mesas Nerds. ¿Querés bancar a Malditos Nerds? Tenemos una propuesta para vos. Puedes entrar a www.mesitanerd.com. ¿Cómo me lo conectás con Malditos Nerds? La mesa. ¿Cómo me la conectás? Acabo de ver la mesita del comedor hace un par de semanas y... ¡Ah, muy bien! ¡Malditos fletes también podría ser! ¿Qué bien estuvo? Estoy, ¿eh? Puedes hacer mesas con RGB, con algún ploteado en particular, alguna cosa, algún chiche. Estoy. ¿Sabés que soy fanático de las mesas que son tipo para jugar Dungeons & Dragons? Que tienen una tele abajo, entonces tipo te proyectan como el escenario en la mesa y es una locura. No las había visto nunca, pero me copa. A mí me gusta la mesa de Friends que tiene el metegol y que como que... ¡Ay, no me acuerdo! Y es la mesa del metegol, pero tiene un vidrio arriba, entonces comían sobre esa mesa. Ah, es un metegol, o sea, no es una mesa, es un metegol de vidrio. Claro, es un... Pero lo usaban de mesa. Lo usaban de mesa, más es un metegol, sí. Datazos. Sigo ahogada con el pochoclo, nunca más... Sí, tráeme agua, si puede ser. Nunca más voy a comer esos pochoclos que trajo... Nunca trajo un paquete de pochoclos, estaban buenísimos, pero nunca en mi vida sentí tanto... Se te pega, se te pega y nunca des pega. Que una comida me quiera matar, o sea, nunca... Pero en serio, chicos, hace 40 minutos que comí esos pochoclos. Ya, películas conectadas con comidas que te quieran matar. Hay de sillón asesinos, hay de pantalones asesinos. ¿De comida hay? Hay hasta de una rueda de asesina, no sé si se acuerdan de esta. Comidas asesinas, no, la fiesta de las salchichas, me sale ahora, pero no es asesina. No, de hecho no tiene nada. No tiene nada. En realidad los que asesinan son los humanos. Bueno, bueno, hay asesinatos. ¿Puede ser esta peli, la de la lluvia de hamburguesas? Te podía matar si te caía un pollo. ¿Una buena hamburguesa? Sí, no, y además había comida que era más fatal y que tenía intenciones más siniestras que otras. Bueno, para relatos salvajes. No. Que se come el coso envenenado. Es una comida que te mata. Bueno, bueno. No, sí. Bueno. No es literal, pero... No es literal, no tiene vida la comida, pero... Sí, sí. No, pero me gusta. Lo llevaste por otro lado. Juli, hay de un yogur asesino. ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Cómo un yogur asesino? La vemos en vivo. A ver, necesito que... Uno de los dos que tiene una mano libre en este momento y no... Claro. Esto te va a decir, o no usabas el micrófono o... Muy bien, yo no llego. A ver, a ver, a ver. Yo con una sola mano a veces no puedo. ¿Cuál es un yogur asesino? Yogur asesino se llama la película, literalmente. Ok, ¿y cuál es la sinopsis? A ver, para que ya te digo. A ver, The Stuff, conocida en España como La Cosa o en Hispanoamérica como La Sustancia Maldita. Ok. Es una película satírica de terror y ciencia ficción estadounidense del año 1985, protagonizada y dirigida por Larry Cohen. A ver si te tira algo el argumento. Y no hay un tráiler para pasarle al churrí porque me da mucha curiosidad ver un tráiler de yogur asesino. Voy a probar si no tiene copyright, entonces... Ay, sí, tenés razón. Igual no creo que tenga. No, no, yo no creo que tenga. Un grupo de trabajadores de un yacimiento minero descubren una espesa sustancia lechosa que brota del suelo en medio de la nieve. ¿También, Homero? Esa es la sinopsis de... ¿Qué sé si se muere Homero Chavila? La sustancia maldita. O sea, es como un flabber, pero con el yogur, básicamente. ¿Qué es un flabber? ¿Qué es un flabber? ¿Se las puedo comentar? ¿Cómo la podés conectar vos con Maritana? Es así, vos encima tomaban ese yogur, una empresa lo encuentra y encima lo empiezan a pasar y lo vende. Y esa cosa cuando la comes es como que se te mete en el cerebro y la gente queda media como zombie. Y nada, es como un petróleo blanco que encuentra y la gente se lo come y se transforma en la cosa esa. ¿La estás inventando o es así? No, la vi postra. Ah, me vuelvo loco. ¿La vio? Es una comada, pero bueno. Me está llamando cada vez más la atención los gustos y las cosas que consume Max. No, no, paren, paren, porque esto lo vi en TV de aire hace mil años cuando era chico, sí, cuando era chico. Ah, no lo vi. Acá la gente tiró las tres. Uy, ahí está, mirá. Sí, película de clase Z. No, no debe tener copyright seguro. Estoy segura que el trailer de eso no tiene copyright. Es decir que si querés buscarlo lo podés buscar porque es muy raro que películas de clase Z tengan un copyright realmente. Acá dice, las tres películas más bizarras de comida, nos dice gente, que es Staff, la que estamos hablando en este momento. Killer Tomatoes Strike Back, que Killer Tomatoes la conocemos porque es por ahí tal vez la más conocida. Y Dead Sushi, Dead Sushi me mataste y es del 2012. Uh, a ver. A ver, vamos a ver el trailer de The Staff. Muy de ochentas, ¿eh? Ahí está la sustancia lechosa. Bajo en calorías. La cosa. ¿No hay un chiste en Futurama relacionado con esto? O yo mal no recuerdo. Puede ser. Estoy segura que hay un chiste de Futurama relacionado con The Staff. Sí, que son unas criaturitas en realidad. Yo entré, ¿eh? Uy, esta es una película que veríamos con Joroba y Jaba sin lugar a dudas. Uy, ahí viene. La cosa. Yo la vería, pero no irónicamente, ¿eh? Dale, Jason, come tu yogur. Yo también, ¿eh? Sí, 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 yo reentré. Película de sábado a la noche. ¿Saben que me hace acordar? No sale del baño. Me hace un poquito acordar el malvavisco gigante de Casas Fantasmas. Sí. ¿Por la textura? En el chat de Matitos Nerd dijeron Attack of the Killer Donuts. Esa no la tengo. Tampoco. ¿Te liquida la leche, Sam? Rado. ¿Cuánto hacés que estabas esperando para hacer el chiste? ¿Cuántos minutos fueron? La vi, la vi. La viste y dijiste, esta es la ventana de oportunidad. Lo que me gusta mucho es que nunca se convierte en un animal o no forma, no. Siempre es cosa, una cosa. No deja de ser un algo. Y hay un punto de conexión con la naranja mecánica, ¿no? Con la leche... Con Jomblán. ...bucada, digamos. Hay algo ahí, hay algo ahí. Acá me dice a gente, sí, en Futurama hay una referencia que es de Slurm y tiene la misma tipografía que de Staff. Sí, para mí era una referencia directa a Futurama, o sea, de Futurama a esta película y evidentemente sí. Pasa que no la vi nunca, así que bueno. Balas de calcio. Chicos. Sí, cuiden a Lu, dicen. Yo me quedé callada todo este tiempo, prácticamente. Después otros comentarios no los puedo leer en vivo. Así que si quieren leerlos, van y... Ahí está el chiste de Futurama. Futurama en inglés, ¿qué hacen? Cavernícolas lo haría. Bueno, lo tomaban, lo tomaban y... Y mira, le dice, pero tiene un ingrediente secreto, vamos a ver qué es. Y era un bicho, que era la reina, que... Qué asco. Comía y expedía la bebida. Y era el aceite tomando. Y el aceite tomando, me encanta. A ver, es como el chiste de, si vos vas a un matadero y ves cómo hacen la carne, ¿dejas de comer asado? Sí, yo sí, seguro si sí. Bueno, hay algunas personas más sencillas. ¿Ustedes dejan de comer asado si van a un matadero? No, Maxi te dice, no, la mato yo a la vaca con mis propias manos. Ah, perdón, no es la respuesta que estabas esperando, pero bueno. No, 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 es que sí, algunas personas... A ver, Raba, vos si vas a un matadero, es que debe ser terrible. Es que no me gustaría ir, no sé, no sé. No, no, yo prefiero no saber. Prefiero no declarar. Prefiero no dar declaraciones por si un día me toca estar en un matadero. Chicos, no nacen una bandeja la carne. No, no, lo sé, por eso evitaría ir al matadero, justamente para no... Para no caer en la realidad. Exacto, para no choquearme por vida. Preguntale a un nene chiquito de dónde salió la carne, te va a decir de una bandeja. ¿Ves? ¿O no? ¿Tenemos consigna hoy? Sí y no. Usted sabe. Usted sabe, ¿vieron cómo es esto? Realmente la consigna es libre, pero si quieren podemos continuar con la consigna de ayer de grandes decepciones. Me encanta. O grandes aciertos. Epa, o sea, las dos o solamente grandes aciertos. Claro, tipo, mi pregunta es, ¿hacemos grandes desaciertos o grandes aciertos? Yo te pago en grandes aciertos para cambiar radicalmente lo que hicimos ayer. Sí, perfecto. Entonces, al 11 40 41 96 60 nos mandan un audio diciéndonos un gran acierto en la cultura pop. Algo que esperabas y de repente, o tal vez no esperabas, mejor dicho, no esperabas, porque si lo esperabas y es un acierto, te pones contento. Pero por ahí no te esperabas esa sorpresa y te encuentras ahí con algo maravilloso. Te tiro uno, así, para ponernos en tema, porque encima hoy sale el nuevo episodio y acuérdense que los lunes tenemos el conclave de Pibardo. The Boys me parece un gran acierto y más allá de porque la serie está buena y la estamos hablando y eso, estuve leyendo los cómics y no me gustaron mucho los cómics realmente. Así que me parece un gran acierto que hayan decidido esos cómics y que lo hayan hecho de la manera que lo hicieron porque está mucho mejor a mi gusto. Yo, Giros cómics, lo quise arrancar a leer y tuve dos barreras. La primera, ilustración. Es espantoso. No me gusta para nada. Estéticamente es de los peores cómics que vi en mi vida. Parece hecho por un niño de dos años, por momentos. Hay una decisión estética muy fea. Y, por otro lado, narrativamente era flojo. Flojo de papeles. Sí, y aparte muy falopa. Muy falopa en el sentido de los cómics se permiten un montón de cosas que en las pelis no pasa, pelis y series. Y ya se iba mucho. O sea, viéndolo después de ver la serie me parece que quedó muy atrás. Sí. Entonces, al 11.40, 41.96, 60. Grandes aciertos. Y te llevas de paso entradas para Cinépolis. ¿Por qué? Porque somos gente buena. Qué niveles, ¿eh? Qué niveles. Y se van a ver intensamente dos que Lula estuvo recomendando. A Quiet Place también. Sale hoy. Che, no. A Quiet Place, perdón. Se estrena la semana que viene. A Quiet Place y sale la semana que viene. Sí, no dijiste nada. A Quiet Place, la que sale la semana que viene, le están dando puntajes en todas las distintas plataformas que se encargan de evaluar lo que tiene que ver con cine. Nueve, 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 nueve. Dicen que es la mejor de la trilogía. ¡Epa! Está bien. La vara baja, la vara baja. Las otras dos son bastante malas. El problema era John Grasinski, parece. No, yo sigo bancando mucho la primera igual, ¿eh? A mí A Quiet Place, primera parte, sí me había gustado mucho. Más allá de estos, ¿no? Fingir que no suceden ciertas cuestiones o que se pueden resolver de otras formas más eficaces. Está bien. La segunda, sí, ya como decir, guau. Seguimos por acá. La segunda para mí es mucho peor, pero los primeros 15 minutos de la segunda son lo mejor de las dos, para mí. No me acuerdo qué pasaba. La parte del pasado, tipo cuando te muestran como John Grasinski, que es prácticamente todo un plano secuencia gigante. El flashback. El flashback, realmente, eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, y por eso yo apuesto también a esta, porque me gusta como ver los inicios de las cosas. A ver qué ocurrió. Yo voy a tirar una media, por ahí no sé si polémica, pero por ahí algunos estén de acuerdo y otros no. Para mí un gran acierto fue The Leftovers, serie que no esperaba nada porque venía ya con el peso narrativo que significaba series como Lost y poniéndose Damon Lindelof a cargo de una serie difícil de mantener y difícil de llevar adelante. Para mí The Leftovers fue un gran acierto. Coincido con vos. Que no la ve tanta gente. ¿A vos te gustaría? La voy a ver, la voy a ver. Es cortita. La vienen, aparte, anticipando acá ustedes. ¿Tiene dos temporadas o tiene un...? Si no son dos, son tres, pero lo bueno es que termina. Termina. Tiene un cierre, tiene un final y ya está. No es que la levant... Creo que no la habían levantado, ¿no? No, no, porque me acuerdo que hubo un momento donde no sabían si seguían o no, pero bueno, para mí ese es un gran acierto. ¿Delú? ¿Tenés alguno? A ver, tengo un montón. Pasa que a mí se me mezclan un poco las películas buenas que son grandes aciertos porque son buenas. En su momento, yo me acuerdo que cuando vi Guardianes de la Galaxia, la primera, yo no conocía a los personajes, no conocía a estos héroes, no los había visto en mi vida. Vi la película como diciendo, a ver, y me había encantado y me pareció un gran acierto que fuera por ese camino. Es un gran acierto porque también es una peli que justo entra dentro de un panorama de Marvel que apuntaba por ahí a otro tipo de personajes mucho más que se sostenían solo con el estrellato. Y Guardianes de la Galaxia no es particularmente un cómic súper conocido para personas del mainstream. De hecho, tiene una recomendación, si nos podemos extender un segundito. Lo vi el otro día en Disney+. Yo no lo conocía realmente, que se llama Marvel From Pulp to Pop. Es un documental que dura nada, una hora como mucho, y te explica toda la historia de Marvel desde los inicios de los cómics hasta la actualidad de ese momento que fue 2014. Fue el año que salió Guardianes de la Galaxia. Y justamente mencionan esto, que es una película que ellos tenían como muchas ganas de hacer porque confiaban en la idea, confiaban en el tono, confiaban en lo que tenían pensado. Pero que tenían todas en contra porque no eran superhéroes conocidos, porque tenían apuestas mucho mejores. Y terminó saliendo muy bien. Te cuentan un poquito sobre eso, pero es interesante entender cómo incluso ellos apostaron como a esa idea de, che, esto creemos que va a salir bien independientemente de lo que tenemos en contra. Me gusta mucho la recomendación, sobre todo porque siguiendo lo que vos mencionabas, son antihéroes. Y hasta ese momento teníamos al Capi, o sea, toda gente que, bueno, más heroica que eso nos encuentra. Entonces era re loco ver gente que era medio corrupta, ladrones, o que iban por otro lado. Bueno, acá también dicen en el chat, este año X-Men 97 fue un gran acierto. Sí, sí. A ver, no esperábamos nada, sinceramente, porque retomar una serie, veintipico de años después, con todo lo que eso conlleva, y X-Men no estando en el mejor lugar parado, podía haber salido cualquier cosa de ese lugar. También con el tema de Bo de Mayo saliendo antes del lanzamiento de la serie, su showrunner dejando la serie. Y vos decís, bueno, si lo despiden, porque no es que la dejó, porque lo despidieron, uno se espera que ocurra un desastre, un choque de trenes con una serie. Y la verdad que no lo fue. Fue por otro motivo. Gran acierto. Pero bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces, si les parece, con algunas cositas que podemos charlar el día de hoy. Hoy, hasta el 11 de julio, 11 de julio, si mi memoria no me falla, tienen lo que se llama Summer Steam Sale. O sea, las ventas de verano de las distintas plataformas. En este caso, vamos a hablar de la de Steam, porque siempre fue la más bondadosa en cuanto a precios para lo que es la región latinoamericana, y sobre todo Argentina, en la regionalización, porque cada región tiene su precio específico para, obviamente, ese país. En el caso de Argentina, tuvimos la suerte durante mucho tiempo de pagar cosas muy, muy baratas, y nos robaron esa ilusión al dolarizar de nuevo la tienda. Sí. Ahora tenemos este conglomerado que inventó Steam, que se llama Dolar Latam. Es uno para todos. Claro, es como un regionalizado, pero mucho más cercano a lo que son los precios de Estados Unidos, y que es el mismo precio para Argentina, Chile, Perú, y un montón de países más. Así que, si quieren, no voy a comer nunca más procho glos. Si quieren aprovechar para ir a ver un poquito de las cosas que tienen disponibles en la venta, en lo que es Steam Summer Sale, pueden aprovechar. Hay cosas muy baratas, todavía no revisé, porque lo activaron ahora a las 14 horas, así que hace una horita, estábamos... Si querés, podemos pispear de ahí dos segunditos. Podemos pispear, estamos pispeando. ¿Viste algo ahí que decís, uy, tengo ganas de comprar esto? No, vi juegos más, triple A más. Sí, lo que primero te muestra la plataforma es mucho triple A, siempre, siempre. The Witcher está en oferta, como todos, absolutamente todos los años, The Witcher lo van a ver a dos pesos con cincuenta. Regalado. Sea of Tips está también en oferta, es un juego, sabían que es un juego que es como servicio, y tiene sus cosas también para pagar durante el juego, si vos querés hacerlo, porque tiene como pases de batalla, pero es una buena oferta. ¿Hacés en Creed Valhalla? Bien. ¿Regalado es mejor? Sí. Perdón, perdón. Están obligados. Regalado es mejor, pero sí hay una oferta muy buena y que es Disco Elysium. Disco Elysium es un juego, es un RPG narrativo, full narrativo. Y cuando digo narrativo, esto es como sentarte a leer un libro. Hay mucho texto, hay mucha cosa. Es un policial muy interesante, con un montón de vueltas de rosca al personaje y a la forma en la que vos construís a este personaje, y la historia que vos no entendés que está sucediendo y cómo se va desarrollando. De los mejores juegos que van a jugar probablemente en su vida, recomiendo, encima es The Final Cut, que tiene un agregado interesante y se ve muy, muy lindo, pero es un juego narrativo, de toma de decisiones. No es para todo el mundo porque hay personas que por ahí disfrutan de otro tipo de juegos, pero si están pensando jugar algo que les vuele la cabeza y que se sienten a la noche en sus casas a decir, me voy a tomar un rato para disfrutar de esto. Qué lindo, me gusta. El tema es que la historia no es para nada linda, las cosas que pasan no son para nada lindas, es un mundo muy terrible en un montón de aspectos y todo lo que te va a llevar el personaje principal acompañándolo no está bueno. A nivel, no es que es un, no sé, un coming to age. Viste que una cosa así que no es un grupo de adolescentes que van en una travesía por, no sé, encontrarse a sí mismas. No, es un juego profundo, oscuro, pero que si les gustan los juegos narrativos, RPG de toma de decisiones, Disco Alessium es una excelente decisión. Y si está barato, mejor. Gotardo. Gotardo. Después tenemos un montón de cosas, pero después las vamos, yo creo que las iremos viendo en estos días. Voy a buscarles joyitas indies ocultas, porque el problema de cuando están las rebajas de verano es que primero te muestran todos los AAA y todas las cosas importantes de, por ahí, de Bandai Namco, de Capcom y demás, y de EA. Y tenés que empezar a revisar, y tenés que ir al fondo de olla. Entonces me voy a meter en el fondo de olla y voy a buscar esos indies extraños que estén muy, muy, muy baratos y se los voy a traer como recomendación. Te vas a sacrificar por todos nosotros. Me voy a sacrificar por todos ustedes, voy a gastar plata por todos ustedes. ¡Ey! El supermarket simulator está en oferta. ¡Eh! Ahí, ahí lo tenemos. ¡Juegazo! ¿Saben de qué se trata? No, pero quiero creer que para pasar los cosas... Simulás que tenés un supermercado. O sea, tenés un sucuchito donde tenés cuatro estanterías y te dan un poco de plata y te dicen, bueno, arranca con tu negocio. Y te compras cosas y tenés que atender a la gente. Es muy malo y muy bueno el mismo tiempo. Chicos, hay gente que está jugando a este juego haciendo tablas de Excel para ver cómo es la mejor manera de ganar dinero. No, no, me deprimí. Me deprimí ya cuando dije Excel y me deprimí. No, estoy más para la jardinería, yo te digo, que de simuladores. Me gusta. Me gusta. Me gusta, pero yo les voy a decir que el de supermercado es mucho mejor de lo que uno lo piensa y lo ve y lo imagina. ¿Es relajante? Es inmersivo. Pero para mí se ve súper estresante. Te tengo que poner con la planilla a tratar de ver cómo llego para fin de mes. ¿Sabés lo que tiene? Es que por ahí viene una mala persona que te dice, se compra una leche y la leche sale un dólar y te da 100 dólares. Igual le tenés que devolver todo. Ahí no nos lo he hecho. Y yo, ¿sabés qué hago? Le devuelvo con un centavo. Al NPC no le cambia nada, pero yo se los devuelvo en un centavo. Está muy bien. Solo por la venganza emocional. Me encanta. El juego de la hidroelavadora. Una gran manera de perder el tiempo. Bueno, el de la hidroelavadora es relajante. Este es inmersivo. Para bien y para mal. ¿Para cuándo una Lu Gamer? Mañana Lu va a jugar Dark Souls. Bueno, menos mal que no venís los viernes. Menos mal. Nos debe a todos un Dark Souls, lo gusta. No, un día. Yo no tengo ningún problema. Cuando lo traiga, yo juego. O sea, yo juego. No tengo drama. Es jugar lo que quieran. Lo que quieran. Perfecto. Bueno. Eso que está ahí, Omi, lo haremos después por una cuestión de comodidades. Así que de eso, de sostener cosas, después ya verán por qué Romina está hablando en código porque no tiene un tallback. Pero vamos a hablar del diario de una pasión porque está cumpliendo aniversario. Uf, qué mayor que me siento ahora que tengo esta información. 20 años se cumplen del diario de una pasión o de notebook. ¿La han visto? ¿Han visto de notebook? Sí. ¿Has visto diario de una pasión? Sí. Ah, casi me da un infarto. Quería ver qué cara ponía de persona que no la veo. Maxi, que es el romántico, me imagino que habrá visto diario de una pasión. Varias veces. ¿Homero no vio nunca diario de una pasión? No tenía ni idea de lo que estarías hablando. Bueno, tarea para el fin de semana. Homero tiene que ver diario de una pasión. Igual, si puedo llegar a ver algunas imágenes y puedo haberlo visto un sábado a las 3 de la mañana cuando tenía 12. No, no, no. No me sirve. No sirve. No es suficiente. No, no, tenés que sentar a ver y llorar. Sí. ¿Viste la experiencia inmersiva del supermercado? Bueno, lo mismo con diario de una pasión tenés que hacer ahora. Pero es tipo 4D la película, algo así. Te la voy a vender, te la voy a vender. 20 años se cumplen entonces The Notebook, dirigida por Nick Cassavetes, basada en el best-seller de Nicholas Park, que también estuvo detrás de otras novelas románticas muy conocidas como Querido John, entre otras, protagonizada por Rachel McAdams, por Ryan Gosling. Cuando recién estaban empezando, hay un montón de audiciones de los dos dando vueltas, sobre todo de Rachel. Recuerden este datito que, bueno, que no se llevaban bien, que en el rodaje tuvieron un montón de problemas, sobre todo al principio. Se nota cuando se pelean que no se llevan bien. ¿Viste? Porque lo hacen muy bien, las discusiones son muy buenas. Porque esta historia es larga. Nick Cassavetes en un momento, que es el director, los agarró a los dos y les dijo, basta. Porque en un momento Ryan le dijo al director, mira, traeme otra actriz, yo así no puedo. Entonces Nick le dijo, no, no. Vengan los dos, los encerró en una habitación y les dijo, se quedan ahí, resuelven lo que tienen que resolver y después salen. Claramente sabemos lo que pasó ahí adentro. Parece que, no sabemos, no sabemos, pero bueno, la cuestión es que cuando salieron las cosas estaban mejor. De ahí en adelante siguió el rodaje todo bien y ellos empezaron a salir en la vida real. ¿Qué pasó adentro? Chicos, es re obvio, dale. Hacé falta que te lo diga. Habrán hecho lo que había que hacer para salvar la compañía, lo hicieron, pegaron muy buena onda, el rodaje salió perfecto, la química es maravillosa, para los que no tienen ni la menor idea, es clásica, la historia clásica de personas que vienen de mundos diferentes, que se enamoran y están dividiendo dos temporalidades, en el pasado ellos como se conocen y demás, y en el presente, bueno, en realidad después hay una tercera, porque es cómo se reencuentran en el tiempo después de unos años y lo que pasa cuando ya son muy mayores y ella tiene demencia, tiene Alzheimer. Entonces básicamente está la historia, no es ningún spoiler, no es nada, se cumplieron 20 años, así que podemos cualquier cosita tirar algo de eso. A mí me parece un peliculón, quizás viéndola con los ojos del 20-24, hay algunas cositas que decís, uy, qué relación tóxica, eso es verdad, como por ejemplo el momento de la Rueda de la Fortuna, no sé si lo recuerdan, en donde él la convence para que salga, para que ella salga con él, para que tenga una primera cita, cuando él se cuelga de la Rueda de la Fortuna y le dice, salí conmigo, salí conmigo, y ella le dice, no, no quiero, no quiero, claro, era o me mato, así que finalmente, ahí lo vemos, ella estaba todo esto en una cita con otra persona y ella le tiene que decir que sí, únicamente porque está colgado como un lunático, básicamente. Entonces, bueno, si uno piensa que el inicio de la relación fue así y decir, sí, muy bien, no puede resultar todo esto. Así que bueno, ahí los teníamos a ellos, otro datito de color, para ir cerrando este pequeño 20 años de, Nick Asabeth quería a un actor feo para que protagonizara a Noah. Te aviso que le erraste. O que no fuera lindo. Así que eligió a Ryan Collins, sí, rarísimo, rarísimo, totalmente. Bueno, película hermosa que a mí me sigue gustando mucho, beso que siempre recordaremos, frases como la de, te he mandado 365 cartas, una por cada día, que la madre al final era la villana en todo esto porque escondía todo, visto un desastre. Así que bueno, nos gusta mucho, aguante, aguante, diera una pasión. Omi, la tenés que ver, porque hay muchos besos, muy lindas escenas, todas muy, muy... ¿Qué significa? ¿Qué estás queriendo? Ah, pensé que estabas hablando, Omi. No, 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 que lo anoté todo lo que dijiste y lo voy a tener en cuenta. Máquina de escribir invisible, anotate. Bueno, más vale que la vea. Anote en mi mente, o sea, no hace falta que sea algo físico y material. No, es un chiste de los Sims. Es cierto esto que dice acá otro de Bor, que Gina Rowland, que es la que la interpreta posteriormente, la que la interpreta como en el tiempo presente, digamos, tiene Alzheimer desde hace cinco años. Es re loco. Bueno, es una locura esta historia, porque bueno, en la peli que ya tiene 20. Así que, qué fiaca de premisa, dicen, por Dios. Y la premisa no es lo mejor, pero un cast tan sólido como ellos dos hacen que funcione. Realmente hacen que funcione, porque termina siendo una historia súper romántica. No sé, a mí me resulta romántica recién al final. Todo antes me incomoda mucho y me genera siempre mucho rechazo. Es que la relación de ellos, la verdad que, de hecho, hay varios momentos en donde dicen, nos estamos peleando todo el tiempo, y él le dice, bueno, es que es lo que hacen las parejas, pelean, y yo te voy a decirle, no, Rayan, no debería ser así. O sea, pueden pelear cada tanto, por supuesto, también es sano que una pareja pelee. Pero ellos se pelean a un nivel de un poco más matado. Claro, tipo grito, grito, está todo bien con la pasión, pero bueno, era un montón. Sí, es cierto, sobre todo con la lente de hoy, era una relación súper tóxica. ¿Sabés qué, Lu? La voy a ver porque me encanta Rachel Adams. Rachel, Rachel McCann. Bueno, muy bien, mirala por eso porque la verdad que ella está bárbara. Esa. Ella. Esa, la otra Rachel. Te gusta Ali. Me gusta una que se llama Rachel. Bien, perfecto. Yo la recomiendo, pero acá dijeron una que para mí es polémica, es película que se ve con cada pareja que uno tiene. Para mí las películas románticas se ven solos. No se ven con pareja. Qué fuerte. No sé, ¿ustedes están de acuerdo o desacuerdo en eso? No necesariamente. No, yo creo que se pueden ver en pareja o solos. Para mí son para ver. O sea, vos no verías diario de una pasión con una pareja. ¿Ustedes verían con su pareja una película romántica? ¿O soy solo yo que soy una rara? Sí, yo, si no es con una pareja, no veo una romántica, la verdad. A ver el Churri. ¿Qué dice Churri? ¿Levantó la mano? Solamente con mi pareja puedo ver películas románticas. Uy, está sola en esto. Ni siquiera con mi pareja vería una romántica. Ni siquiera con mi pareja la vería. Qué macho. Tal vez soy rara. Yo no volvería a verla con mi pareja como para decir, che, vamos a ver esta peli. Pero si alguno de los dos no la vio, no tendría ganas de verla. Hola, soy Coco, me tira la posta. Solo, por Dios, imagina que te recuerde a otra persona. Claro, o imaginate que te estás dando cuenta que tenés una relación de mierda mientras estás viendo la peli. O sea, la película romántica te pone estándares que no son fáciles de cumplir y cánones difíciles. Entonces, me parece que ver una película con tu pareja abre puertas a más problemas que otras cosas. Bueno, pero es más fácil para vos cuando tu pareja diga... Hay que extenderse acá. O mi pareja diga, che, esto está mal. Le decís, bueno, eso es lo que hacés vos todos los días. Y le dejás ahí mirando. Para mí, si la comedia romántica te recuerda a otra persona, entonces ya te iba a recordar algo a esa otra persona, vieras o no vieras la comedia romántica. Tenías la espina. O sea, claro, quizás la comedia romántica te lo despierta, pero igual te ibas a acordar. Evidentemente está ahí. Y sabrá, y si hay algo que no está funcionando, yo creo que veas la comedia romántica o no la veas, también va a estar. Y aparte depende de la rom-com también. Pero si ves una película sin separar la ficción de la realidad, no la veas. Sí, pero la película romántica medio como que busca, ser mucho más similar a la realidad, no por la cuestión de separar la ficción, pero si no como que busca ir al emotivo y busca el golpe bajo, ¿viste? Sobre todo estas. Claro. Yo vi todo Dizzy Sass con mi pareja, dice Javi, bueno, yo la vi completamente sola, lo cual me hubiese gustado por ahí verla con alguien porque sufría sola. Fue una gran experiencia. Pero Dizzy Sass es muy distinto. O sea, no es una peli romántica como de Notebook. Es algo familiar, va por otro lado. Aparte, todas las adaptaciones de Nicholas Sparks tienen esto en donde los dos protagonistas son súper hegemónicos, es como que en general, si tienen sexo, los dos acaban al mismo tiempo. O sea, como que tiene toda una línea de romanticismo endulzado, como decís vos, que es cierto. Se puede alejar un poquito de los estándares de una relación en la vida real, pero a mí no me molesta verla. No sé, tal vez es una cosa mía que a mí me gusta ver las pelis románticas sola. Porque lo que te puedes tener es si vos tenés una relación tóxica con una pareja y ves justo y hay una pasión, decís, che, mirá, no somos ni ahí tan tóxicos como ellos. Estamos re bien. Mirá, ahora discutimos. Mirá, mi amor, al final no discutíamos tanto. Claro, estábamos. Mirá, si ellos discuten y se terminaron quedando juntos, digo, eh, mirá, está viejito. No es spoiler porque así arranca la película. No es spoiler, por el amor de Dios. Ajá. Podemos, pero yo diría que vayamos un temito y una tanda y después seguimos. Ah, yo decía, ¿Vos confía? No, no, confía en mí. Lo haremos a las tres, lo lamento. Mantenemos los horarios. Ya seguimos con Malditos Nerds. Lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. Estamos de regreso con el programa donde hay gente todavía que sigue discutiendo. ¿En serio? Sí. Y termina los dos muertos en una cama. No, esa no es Diario de una Pasión. ¿Cómo? No, esa es Titan. No, tampoco era Titanic. Sí, los protagonistas no, pero hay dos personas que terminan muertos en una cama, pero esa es otra. Ella se muere de viejita. Uh, ¿la spoileaste la película? Sí. Y vas a decir, ahí spoileaste full. Ahí spoileaste. No, no, no. Esa es full. Esa es full spoiler. Estoy hablando de Titanic, chicos. Pero es full spoiler esa. No, 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 yo me sé por levantar y me voy. Yo me voy en serio. Lo que hiciste fue un meta spoiler porque justo Titanic es una película re spoileable porque todo el mundo sabe lo de Jack, pero no todo el mundo sabe lo de Rose. ¿Pero a quién le importa que una viejita se murió de viejita? ¿Me podés explicar? De una película del año 97, me estoy poniendo, me estoy sacando, o sea, me voy a poner toda roja, me voy a poner mal. Me va a salir el sarpullido que me sale cuando me enojo. Cuando me pongo muy nerviosa me sale un sarpullido en el pecho, así que si me viene muy nerviosa en algún momento más yo no estoy de acuerdo. Me imagina que ese dato no me lo vi venir. no, yo voy a pedirle al chat, yo entiendo la corriente anti spoiler todo, pero les voy a pedir, les voy a pedir por favor que en el chat me banquen en esta. Mira, mira lo que me pasó con la voz. Pero es un tremendo spoiler, ¿cómo te van a banquen? No, no, yo con vos no hablo el resto de esto por el resto del programa. Otro voz, estoy justo pensada a ver Titanic que nunca me di el tiempo para verlo. No, no, basta, basta. Y el chat está jugando con nuestros sentimientos porque ya de repente no ve películas que vio todo el mundo. Justo el chat más cinefilo que tenemos se está molestando a propósito. Pasaron 27 años luego de Titanic y hay un montón de gente que la pudo no haber visto. Mira, yo quiero pensar que vos me estás tomando el pelo en este momento. Yo juro que no. Homero dijo que le arruinaste la película. Seguro que no. No. No, no quiero seguir por este camino porque puedo estar una hora y media hablando más de este tema. Vamos a dejarlo acá. Listo, sigamos con las noticias. Yo voy a posicionarme del lado del Agosto. Por suerte, es que es lo lógico. Si no te posicionabas de ese lado, yo digo, ¿qué le pasa? Qué autoritaria que estamos. Recuerden, chicos, y Bruce Willis está muerto en sexo sentido. Y me quedé muy cerca. No me pudiste mutear porque estaban hablando todos. Estaban hablando todos y no me pudiste mutear. Ah, ¿qué pasó? Le tapé a mis compañeros y no me pudiste mutear. Perdón, antes de continuar con las noticias le quiero responder a Otrebor que dice ¿cómo vas a imaginar que todo el mundo vio todas las películas y todas las series? te está molestando a propósito. No importa igual. ¿A qué dijo? ¿Me bancó? No, si me bancó antes está muy bien. No, él te dijo antes yo justo iba a ver Titán y que no la había visto nunca. Te está molestando. Pero si querés responderle te les vea libre. Le voy a responder no específicamente a Otrebor sino a las personas. Hay gente joven, me ponen arriba. Listo. Para la gente joven o para la gente que dice ¿cómo vas a imaginar que todo el mundo vio todas las películas y todas las series? Tengo para responderles que hay películas que más allá de que tienen 20, 25 años como Titanic en donde ya es de común conocimiento que es lo que pasa en toda la película. Sí. Y además esto que acabo de contar ni siquiera es importante para la trama de la película. O sea, no lo es. Sí, chicas. Pero en ese caso sería más importante ver qué pasa con Leo. Eso en todo caso es un recontra-spoiler. Sí, porque la película arranca con Rose grande, muy vieja, muy anciana. Están yendo a buscar el Titanic, los restos del Titanic. Entonces, no es spoiler. Es una mujer grande. Ya sabemos que es una señora mayor, entonces en algún momento se va a morir. Si se muere durante la película o se muere después de la película, no importa. Es una señora grande que se va a morir. Yo entiendo que me cuenten como spoiler alguna que otra cosa, pero esto no. Fíjate que sigue hablando por el buzo a medio sacar. Está re enojada, está re sacada. Estoy sacada. ¿Querés un pasito de agua, Lu? No, está bien, tengo el té. El té me va a ayudar. Continuemos con las noticias. Llego y otra vez están peleando por los spoilers. Bueno, ahora cuando Anita llegue a hacer su columna va a tener que también ayudarle a Lu a ver si... No, pero Anita está 100% de mi lado. Sí, no te preocupes. Sacate el buzo tranquila, respira, tómate unos segundos mientras nosotros contamos las noticias. Esto lo empezaste vos, eh. Basta. Los basta. Él estaba en Disney y vos dejá de pelear. Basta. Mamá se va a enojar. O no, papá. Sí, y mucho. Y ya sabés lo que pasa cuando mamá se enoja. No sé qué pasa, no quiero saber qué pasa cuando mamá se enoja, pero debo ser muy mala. Vamos a continuar con el programa, vamos a hacer las noticias y después vamos a debatir si es un spoiler o no es un spoiler. Pero ahora les voy a contar cosas lindas, como por ejemplo los juegos que llegan a PlayStation Plus este julio casi ya. Estamos finales de junio, inicios de julio. Son los juegos de julio 2024 de PlayStation Plus. Son los de julio, no los de junio. Van a llegar en unos días, nada más, así que aguarden a esto. Son tres juegos como estamos acostumbrados en este servicio. PlayStation Plus Essential son los tres juegos que vos podés reclamar y te los quedás para siempre, ¿no? Obviamente, mientras que estés suscripto al servicio los podés jugar, si no, no, pero sí que quedan como dentro de tu librería personal. Los tres juegos anunciados, la verdad, fueron bastante criticados en redes sociales porque no son los mejores, no es el mejor mes de PlayStation Plus. Siempre es criticable los meses de PlayStation Plus, vamos a ser sinceros. pero hoy, particularmente este mes, fue bastante polémico. Primero porque uno de los regalados fue Among Us, que si bien, sí, saca un juego, saca una actualización. No estamos para que regalar Among Us. Claro, es un juego que en su momento pasó hace ya cuatro años, entonces es como un poco extraño y aparte que también es un juego que no se caracteriza por ser difícil de acceder, entonces como que por ahí... Es barato y está en todas las plataformas. Sí, y hasta no recuerdo si en celulares no es gratuito, esto hay que confirmarlo, pero creo que sí. Entonces es como un poco particular. Por otro lado, Borderlands 3, que bueno, acá irá un poquito más por gustos, yo estoy del lado que dijo Romipedira, es un juego que yo no terminé, pero no me gustó ni cerca como me había gustado el 2, así que... Estamos en la misma, pero tiene sentido el lanzamiento dentro del marco de llega Borderlands la película, entonces hay un poquito ahí de movida también de marketing, de decir, bueno, vamos a sacar un Borderlands, vamos a sacar el último para que la gente lo disfrute en PlayStation Plus, pero justo particularmente no es el mejor de los tres. No, no es el mejor de los tres. Y para cerrar este trinomio de videojuegos que llegan en julio, uno que es recontra de nicho es el NHL 2024. Así que este juego deportivo, qué sé yo, está actualizado, que eso está bueno, que llegue... Tenían a jugar al hockey. Tenían a jugar al hockey y es un juego divertido, se lo cedo, digamos, pero es uno de esos juegos que si están de suma, pero tampoco es que es un blockbuster, digamos, no te va a rellenar el line-up del mes. Pero sí, hay un... Me parece que es real que las personas que suelen tener PlayStation y que les gusta mucho porque PlayStation es una consola más allá de lo que ofrece como consola para las personas que están más metidas en el mundo del gaming, también es la consola más conocida para el jugador casual que no conoce tanto de gaming pero sí quiere tener algún gadget nuevo de tecnología que tal vez le llame la atención porque le gusta... Hay gente, conozco y lo conozco, mucha gente que se ha comprado por FIFA en su momento se ha comprado una consola que no tiene nada de malo pero digo que PlayStation es conocida también por ser una consola accesible, no económicamente sino en su popularidad a personas casuales y los juegos de deporte suman muchísimo en ese catálogo no solamente FIFA o FC24 en este momento sino NBA y demás Y NHL así en general Sí, hay gente que no juega juegos narrativos en general Exactamente En Estados Unidos le dicen la Fortnite Machine está como el meme es como en PlayStation la Fortnite Machine porque es mucha la consola que se compran para jugar juegos casuales Así que bueno es un line-up más la verdad que no es destacado el line-up de este mes el martes de la semana que viene 2 de julio se van a activar estos juegos así que si alguno de los tres les interesó pueden entrar ese día a su PlayStation Plus para descargarlos Debe ser de lo más flojo del año de PC Plus Yo creo que los últimos meses venía muy bien El mes pasado vino bastante bien Los últimos tres meses le regalaron el Fórmula 1 23 el EA FC y el Ghost Runner 2 Sí, y también el Abow no, Abow es el que va a salir el otro que tiene un título muy similar que es un primera persona entre shooter y no shooter con poderes que lo regalaron hace poquito también en PlayStation ¿Sabes cuál te digo? No nos acordamos el nombre Sí, no es el de Electronic Arts Sí, qué título que el estudio después de eso cerró Exactamente Sí, sé cuál decir pero sale Tales of Cancera o algo así No, ese es un plataformero pero sí, bueno tal vez a ustedes se acuerden cuál es este título que me acabo de olvidar el nombre lo regalaron también hace poquito no venía mal tampoco venía bien venía sucedía estaba sucediendo me parece que a mí siempre PlayStation Plus le faltan 5 para el peso entonces es como No es el foco de Play tampoco No es el foco de Play pero bueno continuamos entonces con otras noticias otras novedades que en este caso es la llegada la remasterización de una IP muy querida dentro del mundo de los videojuegos de la gente de Capcom que Capcom sigue haciendo las cosas bien con sus IPs y eso sigue siendo algo para celebrar más allá del remaster de The Rising un título ya casi de culto creo para muchos que yo me lo debo porque yo la saga PlayStation 3 Xbox 360 no la llegué a vivir Yo también yo también me debo este juego post apocalíptico que en su momento llamó mucho la atención fue un anuncio sorprendente de Capcom la verdad porque creo que tenía el año bastante cerrado en general la empresa no esperábamos que hubiera algo nuevo tampoco sabemos si esto llega en 2024 vamos a decirlo desde ahora porque lo único que anunciaron fue este trailer que estamos viendo donde no anuncian ni fecha ni plataformas ni ningún tipo de información al respecto Dead Rising Dead Rising es un juego que salió en 2006 exclusivo para las plataformas de Microsoft o sea para Xbox 360 y se mantuvo de esa manera por unos cuantos años hasta que sacaron la versión HD para PlayStation y también para PC una franquicia que después tuvo varias secuelas y que es bastante tres títulos tres cuatro 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 exactamente ya más o menos ocho años van desde la última versión que tuvimos de The Rising que salió justamente para Xbox One y PlayStation 4 así que esta va a ser la llegada a las consolas de nueva generación si bien no están especificadas cuáles lo que sí se confirmó Capcom dijo que el primero de julio o sea el lunes que viene van a ser un Capcom Next que es este tipo de eventos virtuales de Capcom donde habitualmente no anuncian cosas nuevas sino que dan información sobre los juegos que ya están anunciados particularmente The Rising Deluxe Remaster o sea van a decirnos que fecha de lanzamiento y plataformas Kunitsugami Path of the Goddess que es esta nueva IP que va a salir en julio de la mano de Capcom y Resident Evil 7 para iPhone iPad y Mac van a ser las estrellas de este evento que capaz que si tenemos suerte te tiran algún anuncio sorpresa tal vez pero bueno hay una realidad es que Capcom tiene muchas cosas en sus manos en este momento entonces no sé si vamos a tener tanto anuncio nuevo pero se están esperando ese famoso remake de Code Verónica ojalá y el Resident Evil 9 también algo sumo un datito que no tiene que ver con Capcom físicamente pero ya que Capcom anunció que va a hablar de Resident Evil 7 en iPhone y iPad hoy salieron los datos y los juegos triple A en iPhone y iPad vendieron más o menos 10.000 unidades es un montón para celulares al mismo tiempo es como no sé si llega a ser tanto como para para que los estudios digan vamos a portearlo a celulares para la infraestructura que requiere llevar ese título a celulares no cero nulo me sorprende que haya vendido 10.000 personas que lo hayan comprado a mi lo que me sorprende es que haya 10.000 personas que hayan decidido comprarlo porque para quienes no saben iPhone y Apple en este caso anunciaron el año pasado fue el anterior el año pasado principios del año pasado esta colaboración de sacar ciertos títulos triple A que corrían muy bien Flor Lunática pudo probar incluso como corría Resident Evil en el celular y dijo que la verdad que estaba sorprendida del funcionamiento pero no deja de ser algo raro porque todavía los celulares están en lo casual en el mobile gaming y el mobile gaming está apuntado a otro tipo de títulos accesibles y no a un triple A en el iPhone último modelo como muy específico por eso digo me sorprende 10.000 bastante bien para ellos bastante bien para ellos y bueno esto termina como un poco de potenciar también la idea esta de Che hace ya muchos años que se viene jugando con la idea de el celular es lo que va a reemplazar las consolas y eso y como que nunca termina de explotar y cada vez que quieren avanzar con X Cloud con iPhone no lo logran de implementar quizás de una manera masiva así que un dato para tener en cuenta de futurología gamer futurología gamer ahora si vamos a movernos para el mundo del cine en este caso tenemos novedades trailer de Here que Here estoy re contenta la verdad que se ve súper bien es la película que reúne a Tom Hanks y a Robin Wright y además a Robert Zemeckis después de 30 años después del estreno de esta película de Forrest Gump así que van a interpretar una historia de amor acá podemos ver el adelanto en donde también están rejuvenecidos porque va a ser la historia de esta pareja a lo largo de muchos años en el mismo living o sea va a ocurrir todo en una sola locación y es lo que atraviesan a lo largo de los años a mi me gustan mucho las películas que ocurren en una sola locación y me gustan mucho los dramas y las historias de amor que ocurren en una locación también o sea no solamente yéndonos a tipo buried nos enterrado que está dentro de un ataúd o sea algo algo en esta línea para mi es muy interesante y más todavía reuniendo actores y bueno y director que ya han hecho un gran trabajo en el pasado Robert Zemeckis además detrás de películas que quizás les suenan como Back to the Future por ejemplo así que tenemos a un gran cineasta y a un gran actor juntos otra vez ¿quieren ver un pedacito del tráiler con sonido a ver si se puede bueno claro la perdida y el amor o sea vamos a ver qué les pasa a ellos ¿no? es un Tom Hanks rejuvenecido por inteligencia digitalmente o era un Tom Hanks hecho por inteligencia artificial nunca lo sabremos y claro vamos a ver todo esto ¿no? o sea lo que pasa en la vida de dos personas me re emocionan estas cosas me emocionan estas historias porque bueno es la vida misma entonces me gustan mucho vivimos aquí me gustan muchas películas por suerte no se murieron de casa si nos pueden contar la historia de esta manera ay me tiene un chistecito ahí en el medio Paul Bettany también trabaja acá otro actor que que bueno me parece formidable así que che estoy feliz feliz de la vida estoy muy contenta estoy re contenta me gusta me gusta que no me meta por un momento cuando los vi dije uy no me digas que me metes me meten una secuela de Forrest Gump me mato acá mismo y no o pensé que iba a ser una reunión dije uy no quizás una reunión de todos pero no es una película es una historia inédita genial me gusta si ¿vos estás contenta? me dio tan lo mismo que no pude mostrarlo más con mi cara me dio tan lo mismo que no pude mostrarlo van con mucho tu sinceridad perdón van con mucho tu sinceridad yo con ese tipo de películas no espero nada no me llaman la atención después las miro y lloro de gomares o sea el problema es que no me hypeo con ese tipo de propuestas si Romy si vos lloraste con Dizizaz y te la fumaste toda entonces esta te va a gustar bueno pero yo en Dizizaz entré así casualmente dije a ver que es esto porque estaba Milo Bertimiglia claro ya sabíamos por donde entraste yo entré porque estaba Milo Bertimiglia la que sabe sabe claro estaba la puerta abierta y estaba semejante hombre de ese lado y yo dije bueno a ver que pasa y después me encontré con un gran dramón pero no es un género que a mi me tira si no decís que vas a estar tachando los días en el Google Calendar para llegar a ver Here aquí tenemos fecha de estreno 5 de diciembre de 2024 con eso cierro la noticia excelente vamos a pasar para de nuevo al mundo del game y donde les voy a contar novedades respecto a la Evo 2024 que es la Evo 2024 es este gran evento que engloba un montón de fighting games donde un montón de personas pueden inscribirse para participar de manera abierta a una competición a duelo a pura piña obviamente de manera virtual digital en Los Ángeles más específicamente en la Realidad de Las Vegas del ya les digo la fecha 19 al 21 de julio va a ser la Evo 2024 y es noticia por un motivo en particular que es la cantidad de personas anotadas e inscriptas para este torneo que son 10 ya han superado las 10.000 inscripciones o sea se ha convertido gracias a esto el evento masivo con mayor concurrencia en lo que tiene que ver con el mundo de los esports de los deportes electrónicos disculpe no sé si lo dijiste ¿dónde se celebra? Las Vegas ah en Las Vegas se hace en Las Vegas sí, sí porque sí, sí no podía ser de otra manera me parece un lugar muy acorde el año pasado fueron una cantidad ya les digo de cuántos inscriptos unos 9.000 más o menos unos 9.000 y pico 9.900 no 9.200 personas 9.221 personas que fue el récord del año pasado pero no tanto porque la EVO del 2016 ya tenía 9.833 como récord general de todas las veces que se había realizado la EVO y por supuesto otros eventos competitivos pero los eventos de esports tienen una particularidad que es está limitado a no solamente la escena competitiva si vos querés competir en League of Legends en el evento oficial de World vos tenés que clasificar a World con un equipo y con un montón de auspiciantes de por medio y demás vos no es que te anotás y vas a participar de World sino que tenés que tener un equipo de esports es diferente es un circuito más apuntado a lo profesional el circuito de la EVO apunta al profesionalismo y apunta a los jugadores profesionales pero cualquiera puede inscribirse por lo tanto EVO tiene la capacidad de brindar un montón de sorpresas y un montón de cosas que en otros lugares no los vemos como pibes que de repente salieron de la nada y están haciendo desastres dentro de la EVO y están escalando puntos y escalando posiciones y a la persona esa es la primera vez por ahí que se presenta mira vos y pasa eso mucho dentro de la EVO eso es lo que tiene la mítica que tiene que cualquiera se puede inscribir y cualquiera puede llegar lo más lejos posible ¿alguna vez ustedes se inscribieron o les gustaría haberse inscrito o se inscribirían? soy muy malo no, ok pregunto me encantaría pero no me dan las manos me encantaría no, quien sí ha participado es Lucas Rivarola que le mandamos un besito no está bárbaro la noticia sí, puede venir a contar un poquito de la experiencia EVO sí, habría que ver si se nota este año habría que preguntarle habría que mandarle un mensajito a ver si se quiere anotar lo anotamos nosotros abrimos un cafecito acá en el programa y lo llevamos a competir a la EVO pero bueno EVO es récord esta vez no solamente por los inscriptos sino porque ahora ya tiene 10.000 participantes que van a competir en Las Vegas en julio para 19 y 21 de julio en esos tres días se baterían a duelo puño limpio y veremos qué pasa además en EVO recuerden no solamente es un solo torneo sino que son distintos torneos referidos a la cantidad de juegos disponibles que están siempre dentro del circuito competitivo de los fighting games veremos qué pasa en esta EVO y si tenemos alguna sorpresa también para cerrar EVO es divertida de ver por los casters recomiendo mucho si les gustan los juegos competitivos si les gusta el trash talk les gusta ver a los casters decir las cosas más horrendas y cancelables y divertidas al mismo tiempo bueno EVO es un gran evento para hacerlo es por ahí es por ahí tenemos audios que nos estuvieron mandando al 11 40 41 96 60 para contarnos algún gran acierto dentro del mundo de la cultura pop ya sea algo que no esperabas mucho y tal vez te sorprendió una película una serie o un videojuego vamos a escuchar algún audio dale hola malditos Javier de Seiza un gran acierto para mí o sea porque no sé la expectativa y me encantó la película no vale o nadie ah sí me encantó Better Call Saul ese como ese ya te digo Both Other Gracias Both Other Peliculam Peliculam es muy buena vos sabes que no me acuerdo si la vi o sea me resuena hay una secuencia en un colectivo que si la viste no te la vas a olvidar con un sorbete sí 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 efectivamente puede ser puede ser y sorprendió y sorprendió me gustó mucho ¿vieron la serie la última serie de él? Lucky Hank Lucky Hank y los primeros capítulos yo la vi completa hay algo que no me termina de cerrar no entiendo para qué lado va la serie ese me pasó la vi completa creo que serán ocho episodios es un drama es una película una serie de acción no es una comedia con drama o sea es una comedia dramática pero que va más por la comedia oscura medio les voy a dar un ejemplo no es así pero un tono medio similar a la serie esta de este comediante que es el The Office original Ricky Hervais Ricky Hervais que no me acordaba su nombre donde fallece de su mujer ah ok si me acuerdo de esa serie vi varios episodios o sea esta cosa medio agridulce medio agridulce va un poco por ese lado pero nunca termina de entender a qué apuntaba la serie y bueno pero qué sé yo para mirar mientras está cenando ¿dónde está? ya que estamos tirando el latito es de EMC así que está en la plataforma de ellos o ellos tienen en Prime está en otra plataforma porque la vi hace poco o está en Prime o en Max muchas veces de EMC llegan a Prime directamente como pasó con todas las de Walking Dead todo el mundo de Walking Dead el universo de Walking Dead está en Prime porque es de EMC entonces creía que está también ahí bien perfecto yo creo que la vi en el universo bueno y bueno chicos soy pobre vamos con otro audio hola maldites ¿cómo están? ¿todo bien? ¿todo bien vos? yo todo bien por si te quedas trabajando tanto tiempo porque no le mandaba un audio si hace bastante y lo veía en vivo lo estaba descargando el video que subían y nada me lo ponía a escuchar en el trabajo después te crees mucho ay que lindo uno de los grandes aciertos para mi fue la película Guardianes de la Glacia ay yo dije lo mismo Willy Willy los actores que eligieron que la verdad la pegaron bastante y bueno ahora lo vemos hasta en la sopa a Chris Pratt pero bueno fue muy buen caso a usted no le gusta pero a mi me cae bárbaro Dios te da más allá de que sea republicano y todo eso que ya hemos dicho Dios te da y Dios te quita nos dieron una muy buena película una muy mala segunda película una muy buena tercera película donde él por suerte no es el protagonista y ahora tenemos que fumarnos a Chris Pratt hasta haciendo de Mario Bros sí y poniéndole la voz al ego a todos lados básicamente a mi me cae bien que acierto rescatando también del audio esa primera etapa de Marvel el casting en general no sé quién era responsable de casting pero eran bárbaros porque Robert Downey está perfecto Chris Evans está perfecto Chris Hemsworth físicamente Thor sí y además fue evolucionado le encuentra a la vuelta sí 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 totalmente Dave Bautista también es un gran acierto y fue de las primeras cosas que empezó a hacer realmente haciéndolo conocido dentro del mundo del cine y no que de como una parodia o demás Scarlett Johansson Black Widow también era un personaje que no era muy famoso no era muy conocido y ahora hoy todo el mundo lo conoce yo soy la única que no le gustó nunca a Scarlett como Black Widow seguramente sos la única porque Scarlett además es una actriz que gusta mucho a todo el mundo me gusta mucho ella pero nunca terminé de comprar con Scarlett con Scarlett Witch iba a decir con Black Widow para mí un momento de falopa absoluta cuando le quisieron meter una relación con Hulk ahí que y la de Marruz no se resolvió fue el momento Joey y Rachel de Avengers debe haber sido eso el momento manito pero ella me encanta primero y principal ella me encanta me gusta mucho cómo actúa me gustan mucho las películas que tiene pero no sé por qué nunca terminé de comprar pero me pasa lo mismo por ahí no sé el personaje no me gusta tanto me pasa con el personaje que no me gusta cuando la viste en la peli en solitario eso no cambió la vi la dejé de ver porque me aburrí yo la banco yo me aburrí particularmente pero bueno yo hasta ahí yo hasta ahí yo la banco hasta ahí no es un mundo tampoco es de lo mejor pero para mí es mucho mejor de las críticas que tiene exactamente creo que fueron muy duros para lo que terminó siendo Florence Pugh ahí te salva te salva gran parte de la película para mí es un buen cast yo también la banco yo la banco a ella compré con Black Widow pero bueno no se puede comprar todo en la vida pero por lo menos podemos odiar en paz a Chris Pratt lamentablemente vamos a ir a un temita y quédense porque ahora viene Ana Manson a contarnos no sé algo sobre la cultura pop veremos Malditos Nerds el programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop videojuegos cine y anime quedate hasta las 17 qué lindo es cuando cae un invitado o una invitada en este caso que querés mucho y encima te cae con regalito gracias a tu señor marido por este hermoso sifón para las pilas el cajón de las pilas para las pilas con sifoncito incluido mira encima está todo a tono con el color para poner ahí así se ve precioso estoy muy feliz es una impresión tres de hermoso porque es para para poner las pilas qué pone un cajóncito de soda chiquitito pilas milisodas montón de milisodas hola Ani cómo estás hola Romy bien vos qué bueno que te haya gustado me encanta sí además me dijo qué color lo querés y yo le dije no no bueno azul sí no no y aparte haciendo contraste viste el sifoncito yo me había olvidado sinceramente la vez pasada yo me olvidé también y hoy también te quiero decir que hoy también y volví a entrar a mi casa para agarrarlo y hice así tiré todo lo que había había pilas había pilas adentro ya estaba en uso ¿entendés? claro ya había quedado viste cuando algo queda tanto tiempo que decís ya está y a veces le ponen una moneda de un peso que ya no sé qué o sea como que le vas a mí me parece me parece repasar eso sí y después decís esto se lo voy a cambiar a la de kiosco no sé qué al final te quedan ahí y bueno no sirven para nada tengo un frasco de pilas de monedas tengo un frasco de monedas que hace seis años que no sé qué hacer sí viste que uno junta las monedas las pilas las llaves las llaves que en una época se supone que se fundían y no sé qué pasaba bueno a mí me tiraron el tip hace poco que las monedas te dan más plata por llevarlas a fundir que por cambiarlas tengo para comprarme un departamento donde voy claro es más su valor ay no me acuerdo de metal que el nominal claro sí no tremendo la locura bueno si tienen la data me avisan porque tengo muchas monedas que no sé qué hacer y bueno quiero comprarme un departamento claro claramente con ese frasco de monedas ese frasco de monedas va a ser una inversión lo fundís y no sé te hacés las bisagras por lo menos claro viste te compras no sé el cableado ahí va ahí va me gusta como pensás Ari has llegado nuevamente al programa para charlar un poco de cultura pop en este caso en base a una columna que estás haciendo dentro de Maltas Norte sin FOA ¿qué tenés para el día de hoy? de sifones vamos a hablar no no dirá nada películas y series con sifones con sifones y vamos a hablar de el sodero de mi vida el sodero de mi vida ahí va la única ¿serio? no ¿saben qué pasó esta semana? pasó que hubo una temática repetida en dos de las series del momento y me llamó muchísimo la atención dije ¿cómo llega a pasar esto? de que en la serie en la misma semana justo en el mismo capítulo sucede este enfrentamiento de hecho algo similar ponerle había pasado también en The Voice semanas anteriores pero esta semana no sé si estuvieron prestando atención a Diacolite Ramas ya sabe sí Ramas ya sabe a Diacolite y a la otra serie del momento que vendría a ser o sea tenemos la de Star Wars y tenemos la de Game of Thrones te vas ubicando Lu porque yo la veo a Lu con cara de perdida no no yo estoy reubicada pero tengo miedo de que yo no estoy al día con el último episodio ni de Diacolite ni de House of the Dragon uy no te voy a spoiler justo que hablábamos de esto la cara justo que hablábamos de esto es como que pero es un poco mi propia medicina pero Lu dice que claro Lu dice que los spoilers andó bien así que mandalo no Lu te pido Mildis y bueno estuvo por todos lados igual eh es que traté de y bueno hoy es el día donde morís y renacés bueno dale bienvenida bienvenida a tu propia medicina ay que feo que feo esto que acaba de pasar no si hubiera estado planeado Diacolite no me molesta que se me spoilee me molesta House of the Dragon me va a doler más y House of the Dragon vos viste como promocionaban el capítulo o viste algo al respecto vi el primer episodio de la segunda temporada no vi nada más ahí esta es mi promoción no nada es el segundo claro este es el segundo esto pasó esta semana yo entrevisté a los hermanos Luke y Elio Tittensor por Malditas Nursing Fogae que ya pueden leer la nota que va a salir ahí en nuestra web y ellos interpretan a dos personajes en esta serie que son los hermanos Eric y Eric Cargill que uno se va con la corona es la entrega de Renina ¿te acordás? del final de la primera temporada eso me ocurrió perfecto bueno y el otro se queda en bueno en King's Landing y que de hecho en el primer episodio hay al respecto hay una conversación que tienen con Demon que le dice che pero nosotros juramos defender a la familia real si se pelean entre ustedes nosotros ¿qué hacemos? es excelente ese diálogo es muy bueno porque te pone la perspectiva más política que tiene Demon donde bueno nosotros tenemos un juramento que cumplir y a quién le rendimos las cuentas o sea ¿qué pasa también? es como ¿qué pasa con los plebeyos? que nosotros pagamos también la consecuencia de sus actos bueno en el segundo episodio vamos a una cosa no vamos a espolear pero en el segundo episodio sí píllaselo todo no no porque yo estoy del lado del lugar y aparte probablemente la gente no sé qué dicen en el chat pero capaz les pasó lo mismo capaz nos llegaron a ver a pesar de que el episodio se emite en vivo en simultáneo para todo el mundo está disponible digo uno sabe que se arriesga ¿no? sí eso también me parece una buena regla para los spoilers no sé qué opinas Lu yo estoy con vos en todo de hecho ahora a comparación de lo que dijimos hace un rato de la viejita de Titanic esto es un recontra spoiler claro ahora ya no sé qué estamos conversando pero es verdad que cuando estamos hablando de algo como que entra tan fuerte en el clima de la cultura pop día a día semana a semana la conversación de todos los lunes al lado del coso de agua en la oficina es Game of Thrones y ahora en este momento House of the Dragon medio que sí y medio que el domingo no te podés ir a dormir sin haberlo visto porque si no sabes que el lunes entras a las redes y básicamente te spoileas todo bueno la cuestión es que estos dos hermanos tienen un papel relevante en este segundo episodio que como como dijeron los chicos o sea se profundiza como toda la cuestión de el pueblo ¿no? el pequeño ciudadano de a pie como queda parado frente a estos enfrentamientos opa apareció ahí Majer Shala sí de ganada bueno la cuestión es que acá los ves acá los ves están enfrentados algo va a pasar y hay algo que me llamó mucho la atención que en The Aco Light en el quinto episodio capitulazo entre paréntesis pasó algo muy similar que ya se viene gestando también desde el primer episodio que estaba protagonizado por dos hermanas mellizas también a diferencia de House of the Drown estas dos hermanas mellizas están interpretadas por la misma actriz que es Amanda Stenberg sí a mí me gusta mucho también eso como esa cosa de la cultura pop de que a veces sabes a veces no sabes cuando son dos personas desconocidas como estos chicos que están haciendo acá como su gran aparición dentro de lo que es el cine y las series llegas a dudar a veces decís ¿será la misma persona? haciendo el doble papel no Juego de gemelas nos traumó exactamente y ahí vamos ahí vamos bueno acá en este caso son dos hermanos de Manchester y en el caso de Aco Light Osha y May son la misma actriz aunque no viste que cuando hacían el flashback y eran chiquitas eran diferente actriz y de hecho eran distintas entre ellas sí eso me llamó la atención digo ¿por qué eso sí tomaron esa decisión y con lo otro no? quizás para que las distingas mejor porque por ahí la chiquita no está tan entrenada como de repente esta que la verdad que hace un gran trabajo Amanda Stemmler o sea vos la ves caminar y ya te das cuenta si es May o si es Oya eso está buenísimo y Juego de gemelas bueno de hecho yo les iba a decir cuando vos pensás en gemelos en la ficción porque por ahí obviamente va nuestra columna lo primero que se te ocurre es Juego de gemelas Jali Jali amo amo Jali Ani la verdad es que quedó para siempre en nuestra mente de hecho en ese momento que por ahí no teníamos tanto acceso a internet también muchos flasharon que eran dos personas distintas porque Lindsay Lohan actuó tan bien en los dos papeles la rompió la rompió sin lugar a dudas sí sí que no se podía llegar a saber si era la misma persona o no porque ya no era tan famosa todavía ahora estamos viviendo ya el renacimiento de Lindsay Lohan bueno seguramente acá se charló lo de Freaky Friday que vuelve ahora con Gemini Cartes me parece hermoso la verdad es que me parece que es una persona que merece una segunda oportunidad no sé si una persona pero es una actriz que merece una segunda oportunidad es una artista que nos marcó mucho en nuestras vidas en nuestras infancias así que celebro el regreso de Lilo pero en esta época Lilo recién estaba arrancando entonces muchos la flasharon y a ver tampoco era la primera vez que se hacía de Parenstrap de hecho el nombre original de Parenstrap viene de la película de 1961 chicos que también está en Disney Plus que también se puede ver en la plataforma pueden ver las dos hacer el ejercicio de comparación y vieron que a mí hay algo que me ha causado mucha mucha gracia a esta película que es que se haya llamado yo a Londres tú a California en no sé si sabían eso pero más y hablando de spoilers ahí el título de la película es un spoiler claro o sea cómo haces ya te cuenta que alguien se va a Londres y alguien se va a California tenemos 40 minutos de campamento en donde no sabemos nada o sea no es que del principio no 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 y acá el título en español de España es yo a Londres to a California que me parece maravilloso bueno esto fue año 1998 como les digo 1961 de Parenstrap que le pusieron Operación Cupido a la original que también está muy bien me parece que tiene mucho que ver con el argumento tuvo una secuela en 1986 en la que también hacen este juego de gemelas pero con las madres de ella ella le pide ayuda a la madre que a su vez tiene una tía perdón le pide ayuda a la tía gemela de la madre para hacer que la madre se vuelva a enganchar con el padre ok entonces la tía se hace pasar por la madre y ahí hay como toda una serie en realidad podríamos haber tenido una secuela podríamos haber tenido una secuela dos secuelas o tres secuelas porque epa porque hasta tres sigue sigue de Parenstrap en 1989 salen dos con trillizas acá ya como que le van la vuelta es un montón es un montón y ahí si le ponen en español a la tercera le ponen tú a Boston y yo a California eran las dos dentro de Estados Unidos ya no era Londres y California pero igual ya te lo voy levantando del título y a la cuarta le ponen Luna de Miel en Hawái wow viste ya como siento que son como esas secuelas falopadas de mi pobre angelito viste que estaba muy de moda en la época en los 80 como explotar que ya de repente cambiaban el actor claro que era otro actor pero era la misma premisa pero no importa era como lo sacaba como chorizo que sea esto para que la gente vaya al cine a verla y si es en Navidad mejor exactamente entonces va a remontar siempre a nuestra primera columna donde hemos hablado de eso pero es más divertida y es más descontracturada no vamos a reflexionar tanto como la vez pasada si yo les digo otro par de gemelas famosísimas del cine ¿quién se les ocurre? no sé si es del cine pero son las gemelas Solsen muy bien sí claro el cine y la serie porque yo las tengo más de haber crecido mirando Fuller House Fuller House Fuller es la continuación o 3x3 ¿se acuerdan de la intro? 3x3 es una ternurita bueno y de hecho en Estados Unidos o en la industria del cine en general es una bendición tener un gemelo porque vos podés por ejemplo en este caso de actores infantiles podés cumplir el doble de horas ellos tienen un límite ahí de horas para filmar porque pobrecita la criatura tiene que tener una vida hay una trampa legal entonces ahí hay una trampa legal sí o sea que claro por eso es una para explotarlos es una bendición ok yo dije bueno es una bendición porque por ahí para la narrativa no para la explotación infantil exactamente no de hecho pobrecitas ellas arrancaron a los 9 meses a actuar pobre Mary Kate y Ashley Olsen y quizás o sea a medida que fueron creciendo se dieron cuenta de que nada que ver y que no querían hacer eso y bueno y de hecho pasó en primero pará porque primero agarraron viaje sí a principios de los 90 ellas mismas chicos ellas nacieron en pará porque ellas nacieron en 1987 si no me equivoco y a principios de los 90 se armaron su propia productora o sea tenían tipo 5 años 6 años mal y ya hicieron su propia productora o sea las pibas agarraron un viaje a lo pavote ahora después obviamente que no tenían la edad para manejar esto y que hicieron 15 películas o sea los padres en realidad sí a ver los padres la vieron la vieron como nadie la vieron sí pero bueno nada las pibitas estaban como recontentas con su trabajo no sabían todo lo que implicaba no sabían todo lo que se venía después y en un momento bueno de hecho una de ellas es decir que estaba con anorexia ya como que le empezaba a pasar factura todas las presiones hollywoodenses después de hacer igual 15 películas juntas o sea fue una gran carrera fue una gran seguidilla de pelis muy exitosas las de la Sorsen se me mezclan un poco todas no sé si les pasa como la de la Sorsen en Nueva York como que todas sus aventuras tenían no sé una ciudad tenían como una trama más o menos parecida de hecho hay una en Nueva York hay una en Londres hay como varias que tienen como el mismo y hay una que es muy muy parecida chicas como le pusieron acá que es muy doble de amor de 1995 que es juego de gemelas básicamente es la misma trama dos hermanas separadas al nacer que quieren volver a juntar a sus padres la típica la típica así que bueno nada como que se explotó vamos no poder no la idea ahora la cuestión es que ellas yo pensé que me ibas a decir que te las confundías con Elizabeth Olsen que también bueno es muy parecida es la hermana es la hermana es la hermana menor siempre me confundía y siempre pensé que era como que como está tan despegada está muy despegada pero porque ella sí eligió actuar ella vio a las hermanas y dijo yo quiero hacer esto y las hermanas fue como jo ya vos hacelo nosotras ya no y en 2012 anunciaron su retiro de la actuación y se dedicaron a ser empresarias de la moda que les va bárbaro les va genial salieron onceava en el ranking de los empresarios de moda más exitosos de Forbes una cosa así es como sí sí la repegaron porque obviamente ya con una carrera establecida y sabiendo lo que les gusta y teniendo como todos los contactos y qué sé yo bueno les fue genial se alejaron igual un poco del ojo público viste que no es que ya aparecen en todos lados de hecho por lo general cuando aparecen es para bancar la carrera de Elizabeth Olsen también así que nada muy linda se lleva muy bien el otro par de gemelos que traje para hoy tenemos un montón igual chicos hay muchos más de lo que uno piensa hay muchísimos más porque cuando te pones a pensar es como y aparte todos te dan nostalgia porque es como cosas que viste sí o sí como por ejemplo Friends en Friends tenemos una pareja de gemelos y no es la que están pensando y no es la que están pensando en qué están pensando en Phoebe ah yo estaba no yo estaba pensando en el que en el que en el que el niño sí en Phoebe y Úrsula muy bien a Raba Lele y la mente a vos Lua no vos tú y te adelantaste y el actor y el actor que hicieron también este truquito de la explotación infantil sí el truquito de la explotación infantil exactamente el truquito de la explotación infantil que pueden laburar el doble de horas por bueno las leyes de protección que hay muy bien puestas para estos niños actores en Estados Unidos hicieron de Ben el hijo de Ross y lo hacen desde bebé o sea viste que a veces es un bebé genérico bebé niño contratado bebé 001 contratado para eso y después cuando ya empieza a parecer más de grande pero no acá fue lo acompañaron en el crecimiento exacto acá fue siempre porque también el pibe o sea es un actor profesional no es que los padres el pibe los pibes no es que los padres los pusieron a actuar una vez y listo sino que ellos se dedicaron a esto también igual que la Solsen con la diferencia de que siguieron su carrera como muy contentos con lo que estaban haciendo se acuerdan de un papá genial con Adam Sandler bueno también eran ellos Zack y Cody como bien dijo que Zack y Cody digo es lo que los hizo famosos y lo que los diferenció ante la gente no hacían un solo papel sino que cada uno tenía su personalidad y sus cositas tatazo tatazo pero le vuelaste la cabeza porque no sabía que era el papá eso iba a decir no sabía que eran ellos el de un papá genial no sabía no parecen aparte no sé por qué y no pero para a Ben de más grande ya está medio en esa está cuando en la edad de Riverdale cuando le cambia la carita si Cole Sprouse ahí hicieron uno solo ahí fue Cole ya fue Cole solo y ya siguió con Cody y Dylan siguió actuando pero más en videoclips y cosas como más under ok Cole Sprouse se hizo como re famoso entre las teenagers por ser el galán de Jackhead en Riverdale y después también hizo una de estas películas de adolescentes enfermos metió varias de estas sí de las adolescentes enfermos de adolescente con cáncer terminal y varias rom-com de esas que decís ni para fondito ni para la limpieza ya si lo dice la experta en rom-com acá preguntaban ¿son los mismos de Zack y Cody? muy grandes sí bueno hicieron Zack y Cody hasta no hace tan poco porque o sea como que tuvo otra serie que llamaba Gemelos a Bordo después y continuó hasta como 2017 ponele tipo ya eran bastante grandes cuando ya claro cuando ya les había cambiado la carita porque les cambia como varias veces la carita bueno el pelo pero yo creo que esto que dice Omi de la época en que lo enganchamos en un papá genial fue justo como cuando había pegado la carita que más años tuvieron tengo otro primer datazo los chicos no sé si les sirve para algo esto pero nacieron en Italia miremos Dylan y Cole Sprouse el segundo dato ya que estamos tan metidos en la temática tiene que ver con esto ¿qué diferencia hay chicos entre gemelos y mellizos? porque vieron que ellos son idénticos son idénticos ellos son gemelos o sea cuando vos ves uno de estos chicos que pueden hacer los dos papeles es porque son gemelos gemelos comparten el mismo bagaje genético completo exacto son clones son clones literalmente son clones de la naturaleza 100% ahora los mellizos comparten aproximadamente el 50% y pueden ser hombre y mujer o pueden ser los dos del mismo género por eso tengo la pregunta el personaje de Acolite en teoría ¿son mellizos o son gemelos? una muy buena pregunta porque de chicos son mellizas y de grandes son gemelas pero bueno tenemos que entrar en que son gemelas siempre esto me voy a permitir despoilear algo del tercer episodio ya pasaron tres semanas lo que define si son mellizas o gemelas es algo biológico y en teoría ellas como que te van a entender que nacieron de la fuerza como que no nacieron en un parto normal entonces ¿cómo definís si son gemelos o gemelos pero si tuvieron un parto normal solo la concepción fue hay una duda no sé eso es lo que no está tan especificado porque en Anakin Skywalker estaba más especificado eso bueno detalles detalles para debatir de Acolite y después tal cual tal cual bueno como les digo en los 80 en los 90 estaba tan pero tan de moda esta cosa de los gemelos que se siguieron haciendo películas y series con esta premisa ahora bien ya el quilombo que se puede armar con un par de gemelos es un montón ya lo hemos visto como que es el conflicto perfecto ahora imagínense con dos pares de gemelos ahí ya es claro ya es como una cosa elevada a otro nivel bueno en 1988 hicieron eso con sopa de gemelas que muchas veces se confunde el nombre vieron juego de gemelas por ahí alguien le dice sopa de gemelas a mi me pasaba que el título original es Big Business y la hacen Beth Midler y Lily Tomlin vieron la de Grace y Frankie sí Lily Tomlin bueno la hippie y bueno la señora Beth Midler esta es una comedia romántica en el que se hace como este intercambio de los dos pares de gemelas una crece con una con la otra gemela o sea no se parecen en nada claro hacen pareja cada una digamos en su vida creciendo y las dos crecen en como lugares diametralmente opuestos una en un campito en un contexto rural y las otras en pleno Manhattan familia de empresarios y que se yo entonces lo divertido va a ser cuando se crucen vieron que también estaba muy de moda en esa época tipo de mendigo a millonario entonces como que hacían esos cruces así de o la que oh de repente soy princesa exactamente uy viene tu tía del norte y te dice heredaste la corona exacto era el sueño de genovia sí exacto entonces bueno hicieron esto con Ben Miller y y Lily Tomlin que era muy divertida la película yo me acuerdo que era muy divertida hay que ver si se sostiene en el tiempo porque vos la volvés a ver ahora casi ay chicos no quiero hacer la cuenta pero casi 30 años después y es como bueno no sé no sé que tanto pero si la pueden buscar por ahí Sopa de Gemelas está Big Business de 1988 y esto no es tan tan descabellado porque pasó en la vida real ¿qué? sí tenemos datos de antecedentes legales es más tenemos documental ok en Netflix salió hace poquito un documental que se llama hermanos por accidente que habla de un cambio de gemelos un intercambio de dos pares de gemelos en Colombia y como se dan cuenta muchísimos años después ya de adultos al ver una foto de los otros así decir che que onda hay dos hermanos que son exactamente iguales a nosotros pero que hicieron así nacieron dos pares de gemelos y le cambiaron uno por uno la enfermera estaba en una ese día la enfermera cayó medio distraída cayó medio tomadita por ahí y de repente pasó y nadie se dio cuenta que tremendo aparte es que como puede bueno es durísimo la realidad supera la ficción pero bueno está el documental en Netflix por si lo quieren ver y no se dieron cuenta cuando estaban creciendo que no se parecían entre ellos de los gemelos y dijeron ya fue mira como voy a poner a reclamar ahora decimos así si ya está como mucho papeleo claro así que bueno nada chicos otro caso de la realidad supera la ficción una que me encanta y que seguro la vieron seguro se rieron tampoco sé si se sostiene el tiempo lo dudo muchísimo pero que se titula literalmente gemelos película se sostienen el tiempo se re sostienen el tiempo no lo sabemos yo me voy a sostener yo la voy a sostener en el tiempo estamos hablando de Dani Evito y de Arnold Schwarzenegger exactamente año 1988 yo recompro que eran gemelos yo recompro era un experimento genético supuestamente o sea que era muy probeta de ambos claro exacto había alguna razón científica ahí de fondo y es muy gracioso porque hablando de lo que hablábamos la semana pasada van a ser la secuela cierto lo mencionamos con esos dos con esos dos y pará porque acá le van la apuesta va a ser triplets trillizo no es tipo van a encontrar claro van a encontrar y quien va no anunciaron quien va a ser el trillizo otra estrella de los ochenta estalone ay hubiera estado bueno pero es todavía más descabellado y me encanta bandam es Eddie Murphy no es espectacular es espectacular no me gusta no porque Eddie Murphy maceró mal vos decís hizo muy malas películas en el último video pero me da la razón hizo muy malas pelis en el último video ay yo lo quiero tanto se ríe y ya me hace feliz yo también lo quiero un montón pero me acero mal para mí puede ser bueno ahora va a salir la segunda epa la segunda como la cuarta Axel Foley la nueva secuela en Netflix así que ahí veremos como está en este momento pero sí hace poco tuvimos un príncipe en Nueva York también la secuela fue rari a mí igual te digo el tipo sonríe y ya me hace feliz así que es algo que lo banco lo banco una navideña hace poco también como para volver a los orígenes de Eddie Murphy la navidad eso me gustó todo el chuchi ay a mí no yo ahí no estoy bueno me costó pero bueno está bien es que sí yo sé que la navidad es que la navidad tiene algo y ellos la saben la saben y chicos hubo versión local también no sé si se acuerdan no no hubo versión local es lo que acaban de mencionar en el chat justo es muy probable los exterminators con Franchella y Emilio Dizzi antes de que Franchella estuviera con esta cosa del prestigio hacia este tipo de cosas como dijo su amigo Dizzi y esta era la cuatro porque ellos lo que hacían era burlarse como de todas las películas de Arnold Schwarzenegger ah como un scary movie pero claro exacto eran los exterminators películones yo los regalco escritos con exterminators y para la cuarta ya llegaron a burlarse de gemelos se hicieron como todo la típica escena en la escalera mecánica en el shopping hicieron todo igual con un chabón que era un físico culturista de acá que hacía las veces de Schwarzenegger y los acompañaba desde la primera muy muy gracioso si no la que tiraron acá en el chat fue que hay una serie de Franchella que es trillizos donde son tres personas diferentes es verdad eso también no recordaba pero fue como que viste cuando lo leí y se activó se activó el recuerdo algo de que existía eso lo desbloquearon lo desbloquearon bueno y hay un montón pero yo tengo acá dos en particular que quiero hacer un pequeño jueguito con ustedes obvio que en el chat también pueden participar porque después de haberles tirado toda esta información y de haber como recordado cosas juntos este y de haber atravesado este viaje nostálgico este viaje en la nostalgia por la cultura pop específicamente los gemelos y los mellizos quiero que me digan si saben esta la re saben porque el actor se hizo conocido pero después ustedes se acuerdan cuando salió red social si díganme la verdad en ese momento pensaron que Armie Hammer era uno solo yo pensé que eran dos gemelos de verdad si yo pensé que eran dos yo pensé que era uno no yo no o sea vos ya lo conocías yo pensé que era uno no pensé que era uno pero no 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 sé por qué no 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 tal vez porque me sonaba que lo nombraron a él nada más es que no era conocido no era conocido para mí podrían tranquilamente ser dos justamente por eso al ser un personaje un actor que yo no no había visto antes estoy muy de acuerdo ahora ustedes se dieron cuenta que era uno no asumí que era uno yo asumí que era uno o sea asumí asumí nunca me no es que digo no me di cuenta y lo googleé no asumí que era uno porque lo mencioné o sea en los créditos había solo uno con el mismo apellido sí era solo por eso vos Anita no yo pensé que yo caí como la mejor o como lua caí como la mejor o sea que son más ingenuas que nosotras puede ser puede ser sí me gusta esa conclusión o bueno o confiadas confiadas puede ser o confiadas los gemelos weasley chicos que ni la madre los podía distinguir yo pensé que eran dos yo también ahí pensé que eran dos son dos son dos no chicos es el mismo no mentira son dos son dos son dos para mí me encanta este juego porque ahora estoy viendo para qué al principio pensé que era adivinar el nombre del actor son dos son dos son dos no yo digo porque he visto vi entrevistas de ellos y dije no estoy loca cuando te miré como y confiándome además a vos no te de Harry Potter no te voy a cuestionar absolutamente nada son dos o se duplican hasta en las entrevistas como hacen todo el laburo para mantener la ilusión son dos gemelos en la vida real más arriba tiraron y no sé si es verdad Linda Hamilton tiene una gemela sí chicos datazo datazo Linda Hamilton tiene una gemela que se llama Leslie y que también hizo ella filmó muchas de sus escenas en Terminator esto sí que no lo sabe yo tampoco sabía para Maxi vos fan de Terminator como yo tenías este dato pero para nada para nada ¿en serio chicos? nada mirá que la amo a ella incluso he visto yo vi Bella y la Bestia de ella que la vimos cinco personas y yo soy una estamos desenterrando archivos ocultos de la cultura pop mirá a ver cuán parecida es y son parecidas son en teoría son gemelas y en más hay una teoría muy popular también que seguramente la van a tirar en el chat también que dice que James Cameron estaba con las dos a la pelota por decisión de los tres o porque se confundía dijo creer que fue todo consensuado que fue por decisión de los tres tremendo esa pero la tira increíble acá me lo dijo y lo importante es que no sea al mismo tiempo y no sé no quiero saber no quiero saber fueron los 90 80, 90 fueron años muy locos mucha droga mucha fiesta de Freddie Mercury chicos no sé no sabemos lo dejamos a libre interpretación esta es la más difícil de todas y esta de verdad creo que no la van a saber ¿saben quiénes son o les suena de algún lado las gemelas Grady? Grady no son las gemelas del resplandor las famosas gemelitas que se agarran la manito en el pasillo del resplandor bueno díganme ustedes chat díganme ustedes chicos ¿son la misma chica o son dos gemelas? para mí tienen que ser la misma yo voy a decir la misma por la estética porque hay mucha ilusión de arte maquillaje y demás que indicaría que puede ser peluca y demás así que nosotros ni recordemos que es una sola para mí son dos wow wow no son gemelas perdimos perdimos de hecho de vez en cuando les hacen notas ¿viste? ¿siguieron actuando? no no dijeron no Homero había hecho una buena pregunta y te la voy a decir si conocen casos de gemelos que son unos actores y el hermano decidió hacer otra cosa sí hay varios de hecho Rami Malek es uno Rami Malek tiene un gemelo chicos y decimos esto es buenísimo son como Erick y Erick de House of the Dragon se llaman Rami y Sammy no eso es un mal padre no se puede llamar Mala paternidad no tenía ganas de acordárselos Rami llamaron para decirles como si se los confundía Rami no yo soy Sammy pero yo dije Sammy era una estrategia en realidad y después hay otros que tienen mellizos mira ahí están pero no se parecen tanto no se parecen tanto pero en realidad es como diferencia de la barbita sí pero también porque bueno el pelo las cejas no les pasa que supongamos por un momento que todos quieren ser padres madres en este momento yo siento que si fuera padre de gemelos me los confundiría todo el tiempo obvio si los tengo que bañar de chicos después no sé cuál es cuál no bueno yo quiero pensar que si sos padre de gemelos sabés identificar perfectamente decilo 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 que les pintan las uñas les pintan las uñas o les ponen una cintita eso es bueno el problema es que una vez conozco la historia y lo leí en reddit algunas de historias de reddit son mentiras y otras te das cuenta que estas son de verdad que les pasó de haberle puesto una cintita y en un momento se dieron cuenta que a uno se le había caído la cintita y al otro también y hacía rato que estaban sin la cintita y no sabían cuál era ese inicio de la película de terror y ahí le cambiaron y ahí dijeron bueno vos vas a hacer este y vos vas a hacer este y esperemos que lo seas y roguemos que seas y los dejaron así y fue como bueno los dejaremos así pero son chiquitos no pasa nada este era Carlos este era Julián y ojalá que sea así que ese era Carlos pero me hace decir que Carlos tenía un lunar diferente de Julián los gemelos son exactamente iguales el gemelo comparte el óvulo por lo tanto se duplica el cigote se duplica el cigote es el mismo no tiene nada quizás no sé nada 100% material genético comparte todo con un tatuaje lo solucionó yo lo pensé sería malamadre lo primero que pensé fue en tatuaje a uno le hago un lunar tatuado y al otro no y le digo esto un código de barras así identificado un código de barras yo le pondría un arito ya fue el que lo tiene en la oreja izquierda es uno el que lo tiene en la oreja derecha es uno pero eso también para confuciar yo creo que sería como Molly Weasley y que los pibes cuando crecen te pueden hacer la joda igual cambiarse quién era jaja hay que tatuarle un QR esa es la decisión porque lo escaneas y ya te sale todo al QR le cargas el DNI fotos igual Maxi dijo el código de barra el código de barra es estéticamente más lindo que el QR sí, es verdad igual todo me remite a cosas feas todo remite a campo de concentración chicos estamos entrando en un camino muy sinuoso pero sí yo pienso que algo harías para distinguirlos sí porque por simple qué es esa foto no sabría cuál es cuál cuál es el contexto de esta foto no entiendo también no sé por qué me disparó esta foto pero los que los visten igual además es Bruce Willis es Bruce Willis mirá es Bruce Willis con quién chico miren la pregunta es con quién no sabemos con quién pero es Bruce Willis con su doble por ahí su doble de acción su doble argentino vieron que tiene un doble tiene un doble argentino que parece que es muy mala onda ay a mí me llegó lo mismo ah te llegó lo mismo y se me llegó de la misma persona no sé me llegó el chisme de que era re mala onda a mí también Bruce Willis es un tipazo su doble no puede ser mala onda porque ya no es doble parece que se sentía muy estrella pero eso es lo que a mí me llegó que estoy diciendo un rumor a mí me llegó que era mala onda pero como no lo sabemos si nos está escuchando y quiere venir al programa desmentir sus hechos puede hacerlo ojo puede venir a dar su versión a dar su versión malditos intrusos Ani muchas gracias por venir no por favor me divertí gracias la pasamos muy muy bien y conocimos un montón de cosas que no esperábamos conocer así que bueno si quieren conocer más sobre gemelos googleen y después nos sorprendan en el chat preguntándonos si son o no son gemelos vamos a ir a un temita de una tanda y volvemos para el final de Malditos Nerds Malditos Nerds lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix bueno es mi momento donde yo voy a mostrarles algo hermoso bueno me voy a jactar de que es mío que pasa te vas a ver un espejo mirá que le tiró ahí nomás una jaulía le tiró te amo te amo nos casaremos separate de tu marido y nos casamos y lo criamos a Santi claro en realidad lo criás vos yo no pero nos casamos y tal vez no viva con vos con tus gatitos ¿sumamos a los gatitos? yo tal vez vivo en mi casa con mis gatitos y vos con Santi ah bueno pero vos ya te bajaste del barco antes de subirte un proyecto que duró muy poco y dos segundos duró eso y después dije uy voy a tener que hacer el ejemplo de un niño y no sé y lo criamos juntas y después dijo no bueno lo criamos y después dijo no bueno yo vivo en mi casa es que después dije ya está no ya está pero ni siquiera es por Santi es por yo tener que ser el ejemplo de Santi fue como hoy me sentí impresionada dije no 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 puedo no puedo no puedo está bien es como que se te vinieron todos los fantasmas de una así un saque claro no ese niño ese niño va a escuchar las cosas que digo y va a repetir y yo voy a cometer errores bueno Romy no te quise traumar de esa manera vamos a hablar de otra cosa Caveman gran ilustrador junto con su novia Augusta Tud me mandaron de parte de Warden Studios que es el estudio que tienen me mandaron un regalazo me dijeron ¿cuál querés? porque yo le escribí y le dije che boludo está buenísimo te voy a encargar uno y no sé por qué poder místico dijo no te lo regalo yo hubo una lucha donde dije no no te lo voy a pagar y me dijo no te lo regalo por lo tanto estoy no solamente muy agradecida por el regalo que me hizo sino que también no hacía falta pero me hizo un regalo increíble y se los quiero mostrar porque tiene que ver mucho mucho con el mundo gamer con el mundo de malditos nerds y sobre todo con el lanzamiento del Dere City Show Dere City mira esta es una ilustración que está impresa en serigrafía de Melania Blade of Miquela está increíble divino yo lo voy a mover ahora ¿cómo? es serigrafía dijiste serigrafía está impreso mediante la técnica de serigrafía creo que en la cámara no se nota pero ahí como el doradito está como reluciente sí quería verlo ahí sí yo lo muevo como verán el dorado es dorado miren lo que es che miren como se brilla ese dorado no es increíble así que así como está en el tubo en el cual me lo enviaron el packaging es hermoso y muy cuidado así como está va a mantenerse ahí y va a ser llevado a un lugar de enmarcados de cuadros para que esto se convierta en un cuadro y esté de fondo en mi stream muchísimas gracias y van a venir al programa de malditos le confirmo que van a venir la semana que viene seguramente a charlar con nosotros a mostrarnos un poco de lo que hacen porque lo pueden encontrar como arroba guarden estudios o arroba caveman lo pueden encontrar en instagram y en twitter ahora después yo se los voy a dejar también en mis redes sociales y cuando vengan lo estaremos charlando porque hacen cosas muy increíbles y hay mucho de videojuegos si a ustedes les gustan los videojuegos como a mí tienen a mesmer y tienen a melania y en este dúo para festejar el lanzamiento del dlc de elden ring tienen algunos de dark souls y también tienen de last of us entre otras cosas después obviamente obra original y demás dijiste warden warden estudios warden con w a r d e n estudios y también mandó muchos stickers que voy a tener que evitar que me los roben pero hay un montón y quieren agarrar stickers y una real tenés como 30 tenés la cantidad de stickers elegí uno que va acá cuál lo ves ahí tiene que ser uno muy bueno para uy para uno que vaya con la personalidad de rama te gusta ese o este me quedo con este me quedo con este me gustó y uno para luego agosta si este toma cuál me tocó certified beach me encanta me encanta me siento una certified beach te puedo dar la opción la segunda opción como no creo que esta me quedo con esta es más la voy a poner en mi celular cuando vaya con Santi a la plaza voy a mostrar si no half lady monitor no me gusta más este para mí es la estética noventosa iba bien también tenés al muchacho pulgar para arriba de fallout entonces iba bien lo voy a pegar acá así que seguramente estemos hablando con ellos y es increíble estoy muy muy contenta la verdad recomiendo muchísimo uno a uno siempre le gustan las ilustraciones que uno puede ver en las redes sociales y demás porque yo los conozco a ellos más que nada obviamente de las redes y estéticamente se veían fascinantes pero cuando te llega un producto impreso con un amor y una calidad increíble le suma muchísimo más así que agradezco el regalo y pues te recomiendo a Caveman y a Guarden Studios y se vayan vayan a comprarse en una serigrafía primero que están en un precio para mí demasiado barato y tienen un montón de ya que estamos jugando la Copa América hay un montón de la escaloneta y seguro vieron alguna de sus ilustraciones de lo que fue Argentina campeón del mundo en diciembre de hace no tanto tiempo ya parece que pasaron como 50 años pero no fue de hace tanto ay no te ah que uy sí sí muy bien ojalá Dios te oiga Omi vamos a ir a escuchar los audios que nos mandaron al 1140419660 para contarnos cuál fue el gran acierto para vos de la cultura pop eso que te sorprendió con su contenido a ver Nens a tuve qué onda primera consigna o no consigna película o serie donde la comida se vuelve en contra de los que la van a comer si lo miramos desde el punto de vista de los titanes Shingeki no Kiyoshi sí eso son los humanos que son la comida de los pobres titanes que se vuelven en contra de ellos y los terminan matando me parece a mí o no grandes aciertos dos que me sorprendieron los dos que eran el mismo personaje con Batman tanto Ben Affleck como Robert Pattinson no daba dos pesos por ninguno de los dos y resultaron ser de los mejores Batman en años así que para mí esos son dos grandes aciertos de Batman y espero que el próximo Batman tampoco me decepcione abrazos ok abrazo amigo concuerdo con Ben Affleck Ben Affleck yo no esperaba absolutamente nada de él me parece un pésimo Bruce Wayne pero me parece un muy buen Batman sí coincido coincides con eso ahora el Batman de Robert Pattinson me gusta de las dos maneras está bien es un Batman particular y va bien para esa película sí para esa película no sé si en otro contexto funcionaría de la misma manera vamos con otro audio ¿qué tal? aciertos no te vayas con nada muy clásico después de Batman con Joel Schumacher las dos que hizo fue un desastre que Nolan haya elegido Batman y lo haya tomado y haya hecho esta trilogía maravillosa me pareció un gran acierto bien siendo que vos odiás a Nolan con todo tu ser me sigue pareciendo un gran acierto yo creo que esta trilogía es la que lo puso a Batman digamos en un lugar sí en donde las nuevas generaciones empezaron a conocer recontra saludos abrazo saludos Gonzá me sorprendiste porque le tiraste flores a Christopher Nolan la verdad que sí sorprendió a ver hay una realidad que tiene un problema para mí hay un problema con ese Batman en particular que no me termina de cerrar la Bad Boys y todo eso ya tuvimos estos debates hace muchos años pero no dejan de ser muy buenas películas la 3 se cae bastante la 3 es la más flojarda la 3 se cae recordando de donde veníamos con Batman en lo que es cine fue una boca nada de aire fresco qué poética qué poética ella es una mujer muy poética vamos con otro audio hola Lu hola Kael hola Kael hola Kael gran acierto el soft reboot tenón 2016 por consiguiente eternal también hicieron lo mismo con la saga God of War que a mí no me gusta la trilogía pero sí me gusta 2018 y Ragnarok y después también un gran acierto hace como 2-3 años haberte dado el follow a vos al lunes lo quiero mucho tremendo la última parte entendí que fue algo a vos al lunes el follow en mi canal ah el follow porque entendí algo de fallout y no me pegaban los cables el tipo tiró el remake de Doom fue un gran acierto el remake de Osborne fue un gran acierto y darte follow a vos al lunes gracias Kael te quiero mucho siempre tirando la buena y estando ahí presente un bombón a veces dice cosas controversiales en el chat pero lo queremos pero es un bombón igual vamos a escuchar otro audio un gran acierto tras la primera temporada de Invencible me pensé muy maneja con la serie quería ver cómo continuaba y me leí todo el cómic y el cómic lo para de subir y subir y la serie la están siendo bastante fiel y bastante personal así que un gran acierto a la serie un gran acierto al cómic y un gran acierto sería que la vean todos me gusta yo todavía no puedo creer que la hayas visto Invencible pero bueno estoy viendo The Voice me estoy poniendo al día paso a paso en el mundo de Rava Invencible y The Voice son los dos contenidos que Rava debería haber visto y que además son muy Rava te van a gustar eso es lo que sorprende que no las hayas visto como oh estás fuera de la cultura pop sino Rava esto está hecho para vos o sea hay alguien que pensó y se metió en tu cabeza y salió en esos dos contenidos pero bueno está bien vas a tener dos temporadas de Invencible para ver la segunda yo todavía me la debo yo empecé pero también me falta no la arranqué pero a mí la primera temporada de Invencible me voló la cabeza todos tenemos nuestros días un gran de caer de tiro de leche segunda temporada de Invencible hay algo muy un fan fact por si tienen ganas de verla que yo no la vi pero sí que vi partes de este episodio que es que en el cómic en el arco que están adaptando aparece Spiderman hay como un arreglo para que aparezca Spiderman pero en la serie no tenían los derechos para poner Spiderman entonces pusieron un personaje que es exactamente igual a Spiderman pero que no es Spiderman y es muy gracioso porque cuando lo ves es Spiderman pero no es Spiderman pero no es Spiderman y como tiene otro nombre no sabemos tiene otro nombre no me acuerdo ahora el nombre que le pusieron pero es el no Spiderman perdón Gauss te leí pero por ahí ya no estabas que hay una película de gemelos donde está Van Damme que se llama Double Impact sí pero no me acordaba que hacían de gemelos recuerdo la peli pero yo tampoco vamos a escuchar los dos audios que nos quedan y nos tenemos que despedir hola malditos buenas tardes bueno acá ha fundido la plata creo que un gran acierto fue el incluir el concepto de multiverso que ya lo habían hecho en la serie animada del 98 en Spiderman no me lo esperaba o sea no me lo esperaba como parte de la siguiente película pero bueno me pareció un muy buen acierto y si me pareció un desacierto lo he hecho en Flash que me parece que hicieron hacer algo similar y Flash en general como película es un desacierto Flash tiene un problema sí Flash le pasó lo que bueno el development hell que pasó por muchas manos a Flash también le pasó fue muy manoseado hasta que llegó Andy y se puso a terminar la película sí y sobre todo el guión también había sido así también el guión tuvo muchas reescrituras y el tema del acierto del multiverso yo coincido en que es una buena idea para mí justamente no es un desacierto como lo ejecutaron porque justamente lo que le está pasando a Marvel un poco tiene que ver con que no supieron llevar bien esta etapa un acierto a medias para robar un acierto a medias muy bien vamos con el último audio ¿qué tal malditos? yo tengo una mini anécdota graciosa a ver ir a los intercolegiales de básquet el profe me dice nos dice a todo el equipo bueno nos vemos ayer en la cancha llegamos a la cancha eran como las 8 de la mañana eh profe ¿cómo le va? nos mira así y dice ¿quiénes son ustedes? ah dale profe no, no, ese chiste yo no, yo no sé quiénes son nos dice y nos quedamos todos ¿cómo? ¿qué le pasa? claro yo soy el hermano me dice ¿cómo que? si es mi gemelo ¿cómo que gemelo? le decimos ¿cómo el profesor no nos dijo nunca? y pasaron como 10 minutos y sí apareció nuestro profesor claro claro porque también me vuelvo loco uno no va a avisar no sabía quién es una anécdota graciosa de gemelo saludos buena anécdota amigo a ver es un cagazo y además pensás que hasta que no aparezca la evidencia tangible que es el gemelo de verdad ahí tiene terrible ataque de locura de locura ahí está listo está totalmente loco nunca me pasó eso con gemelos no a mí me pasó que los hijos de la pareja de mi padre son muy muy parecidos entonces yo que tampoco los conozco tanto como que les digo he visto a veces el nombre viste como vos ven aquí que te doy unas galletas claro ven pequeño sí exacto gracias siempre es un miedo decir che si salgo con un gemelo y el que aparece no es mi pareja ay pero ese es un miedo recurrente que no es no 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 pero podría ser no no Maxi nos vamos a despedir porque ustedes no vieron la de tenemos degenerados del otro lado del vidrio sí vos vos púntamelo a ese el degenerado ese ese que dijiste recién no degenerado nos vamos a despedir no nada que si te lo confundí nada si te lo confundís que no fue te lo confundiste es todo legal yo no yo no tuve nada que ver señor juez va a ser la descripción pipis nos tenemos que retirar se quedan con su a los vidrios nosotros nos vemos mañana adiós sin luz sin luz sin luz chau 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 porque hablan esta voz yo se algo de experiencia quiero subir de nivel acá lo tenés el plato principal videojuegos la especialidad sin serias anime y más está por terminar malditos nerds